Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 124, el primero después de las vacaciones de verano, Lazarín, ¿cómo estamos, macho? Hay que decir que estamos con el equipo médico habitual, algo que no se va a repetir demasiado, yo creo, porque últimamente estaba la cosa un poco tensa, pero bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues yo estoy un poco, o sea, estoy irregular, me hubiera echado una siesta, no, tampoco es un café, es un café de estos asfías, estoy ahí con un café, estoy con un café. No, pero que tengo, estoy con una Surface que tengo por ahí porque el portátil guay con el que todo funciona perfectamente ha muerto, ha dejado de funcionar perfectamente. Así que a lo mejor, a lo mejor explota esto, pero vamos, no pasa nada. Muy bien, hombre. Todo lo que puedo contar, bueno, puedo contar muchas más cosas, como ya sabréis, pero mejor me corto. Sí, te iba a decir, por cierto, la resolución y todo eso de la safidad fenomenal. Te lo seca, va fluido, gran resolución, va por avena. Madre mía, qué haces. Yo te veo bien, Lázaro, no te rayes. Yo no. Espera, voy a verlo, voy a verlo, mientras habláis, voy a verme en el móvil. No, ah, bueno, en el móvil todavía. No, no, yo te veo como siempre. Vale, muy bien. Igual de mal. Los amiguitos. Aurean. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Ya están los amiguitos defendiendo. Te comparan con Kratos. Sí, señor. Por las gafitas. Yo creo que es por eso. Kratos, Mitz, Papá Noel. Kratos. Santa Kratos. Sí, sí, Santa Eskratos. ¿Qué tal las vacaciones? Aureal. Pues muy bien, sobre todo ahora que estoy enamorado de Betty, la borrasca esta maravillosa que ha entrado. Y que nos ha salvado la vida. Si no... Muy bien. Ah, o sea, el fresquito, el viento ese se llama Betty, ¿no? Claro, claro. Muy bien. No tenía ni idea. No, yo tampoco. El viento ese se llama Betty, que has dicho. Perfecto. Yo creo que se lo inventa, pero bueno, como eso le dejo. Ahora estáis llorando ahí. ¡Ah, hace frío! Un poco. Sí, yo estoy jodido, pero bueno, es lo que hay. He estado disfrutando como un cabrón y ahora ya llega el frío y la mierda. Pero bueno, es lo que hay, ley de la vida. Galleta, ¿qué tal las vacaciones? Japón y esa cosa. Japón bien, como venidor, pero un poquito con más japoneses, tío. Pero tampoco te crees. Como venidor, como más japoneses. ¿Dónde has estado, tío? ¿Dónde cojones has estado en realidad? En el barrio chino de algún agujero donde naces tú, ¿no? ¿Dónde estás, no? Me han engañado, ¿no? No, no, muy bien, muy bien. Muy contento. Ojalá hubiese podido quedar allí, pero por algún motivo no les he parecido apto. Así que... Muy bien. Increíble. Alucinante. De todos los sentidos. Bien. Me congratula y me uno a ese comentario. Pero por cierto, Aureal, repaso rápido. Nos preguntan por Daniel Sancho y yo más o menos sé quién es. Que estoy más o menos puesto en esto por obligación. ¿Ese es el que ha descuartizado o al que han descuartizado? Ese es el que ha descuartizado, ¿no? Ese es el descuartizador... El descuartizador de Tailandia. Estoy súper puesto. El hijo de Rodolfo Sancho. Muy bien, joder, está... Actor de... Hombre, me lo sé de Alderilla. Actor de Alsa. Más malo que... Pero de Aureal no dudaba. Más malo que su hijo. Estás actuando. Bueno, bueno. Que ya te estoy puesto ahí con el descuartizador. Me estuve riendo un poco. No, es que ya... Con el trabajo actual me tengo que enterar. Y nieto de Curro Jiménez. Que eso yo me enteré tan bien al tiempo. Y fue como... Hostia. Que yo tenía un disfraz de Curro Jiménez de pequeño. O sea, que ahí me ha tocado un poco los feelings, la verdad. Madre mía. Entonces, cómo están las cosas. Un disfraz de Curro Jiménez. Tío, es que es anormal. Este tío es que... Un disfraz de Curro de verdad. Si te creo. Si lo más triste es que te creo. O sea, todos con disfraz de Spiderman, Superman. Yo de Curro Jiménez que es un desgraciado. Más malo. Superhéroe andaluz. Claro, el Robin Hood andaluz. Robin Hood. Robin Hood. Andaluz. Muy bien. En fin. Qué lamentable. Ah, por cierto. Que me voy a enseñar el super regalado. Lo que nos hizo el primo de Lázaro. Es verdad. O sea, John. Ay, a ver si yo... Aquí. A ver. Yo no la tengo, pero por lo visto también hay una para mí. Sí, sí. Esto tiene una calidad... La hemos vendido. Sí, sí. Sí, nos dio para hoy. Yo no sé para allá. Para medio cuerno. Cuando pega aquí suena bien, mira. Ahí. Bueno, a veces. Y hablando de Daniel Sancho, le atizas a alguien con esto y es maravilloso. Hostia. Ya está él sacándole gustos cada uno con su tema. Sí, es que lo que hay. Aurea lo ve por ese enfoque. Son buenos. Sí, sí. Cada uno con su enfoque. Muy bien, hombre. Es lo que hay. Ahí la salina haciendo publicidad de su tacita de despistados, ¿no? Hombre, claro. Has estado dándole mucho a los bongos, ¿no? El verano, ¿no? Un poquito, tío. Y todavía queda un poco. Todavía me queda. Eso es salud. Sí, sí, sí. Apasionante. Salud y dinerito. Eso es la vida. Sobre todo dinerito. Salud no, porque luego en los camerinos hay cerveza gratis. Entonces salud no. Pero dinerito sí. Si solo hubiera cerveza, no sé. Bajo la jaleta, ¿no? También hay tortilla de patata, bocadillos, esas cosas. Bueno. No te veo muy gordo, ¿eh? O sea, más gordo de lo normal, Lazarín. Ya, tío. No sé, me lo ha dicho Carlos, pero... No sé. Le he puesto un filtro a la surface, tío. Lo que me veo es oscuro, tío. Hace un sol ahí de la hostia y estoy... Eso tiene que ver con las bombillas y... O sea, si le das ahí al... Joder. Y esas cosas. Tiene solución, tiene solución. Sí, subir las personas a ayudar. No lo miro. Sí, también, pero si subo las personas a esta que tengo aquí, me va a quedar en penumbra totalmente. Sí, sí, como estamos en el desierto, ¿no? A lo que te salga del rabo. Bueno, venga, que hablan de las cosas, de las letras y no sé qué. Correcto. Vamos, ¿no? Como os he dicho, esto no está en escaleta, pero lo he metido porque sí. Hay que hablar primero de PlayStation Portal, la nueva consola, consola entre comillas, de Sony, que aparecerá en principio a finales de este año. Luego vamos a seguir con varios rumores como, por ejemplo, los que tienen que ver con Gear 6. Título que estaría bastante más avanzado de lo que mucha gente podría pensar. Y luego nos vamos a lo gordo del tema, lo gordo del programa, que va a ser un repaso a lo que ha dado de sí la Gamescom. Y para terminar, bloque de actualidad, unos cuantos gameplays de juegos como el nuevo Fatal Fury, Pine Harbor y demás. Y, como siempre, Solomillo, que va a ser un top, en este caso, de top juegos basura de sagas realmente buenas. Pero, como siempre, hay que empezar con, ¿a qué estamos jugando? Don Lazarín. Versión XM. Que se quieran desconectar y volver de tu mano ahora para ver cuando otra persona lo pueda hacer perfectamente. Claro, que no pasa nada. Es que soy muy tonticos. Os voy a pegar los vídeos de los que quiero hablar directamente ahí porque mi ordenador va como el culo. Así que el que lo quiera pinchar, que lo pinche. Voy a ir rápido porque luego sois unos putos llorones. Lo digo así, lo suelto ahí al viento. Para que se dé por aludido. Espera, nos dicen que nos escuchan con eco. A mí por lo menos, pero yo es que a vosotros también nos escuchan con un eco de tres pares de cojones. Nos dice que a alguien se le cuela el audio. Yo supongo, a lo mejor es, ah bueno, no, tú también estás con casco, coño, Lázaro. Pensaba que tú no estabas con casco. A ver, yo, en mi caso no puede ser. Yo lo tengo aquí metido, en la oreja. Pero bueno. Vale, vale. Sí, a ver, dicen en el principio que soy yo, porque se te va a hablar, pero dicen que somos todos. En mi caso estoy al límite de que explote esto, ¿eh? Ya os lo digo, si veis que apago de repente y me conozco. Ahora parece que no hay tanto eco. Perfecto. Que esto va a explotar en cualquier momento, pero bueno. Si veis que me voy, volveré con otro ordenador. Sí, suerte. Roba la podesta. Un hombre con el que tengo aquí el de sobremesa, que estoy con la Surface, pero bueno. ¿A qué estamos jugando? Street Fighter VI. Venga. Ahí. A ver. Para el que no lloréis tanto. Soy Master. He llevado Master después de unos 1.900 combates online, que no hay ninguna proeza, pero el que la sigue la consigue. Y estoy muy contento conmigo mismo y con mi habilidad y esas cosas. El que se quiera echar unas hostias me ponga a su disposición. Tengo un zangief bastante bruto y poco más. Tengo que añadir que cada día que juegas a esto te hace mejor persona. Ya está. Sí, sobre todo a ti. Que por cierto se ha tirado en un minuto como 5 medallas o 6. No me ha dado tiempo a contabilizarlas. Esperamos una cosa así, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Muy bien, Nazarín. Y eso de Master, ¿qué significa para los que no estén duchos en el tema? Pues es el, digamos que es alcanzar un nivel de ranking, el nivel máximo. De ahí no puedes bajar. Y para llegar a Master tienes que hacer 25.000 puntos online. Cada victoria que haces, casi siempre el 90% de la victoria te da 50 puntos. Y cada derrota te quita 40. Con lo cual llegar a 25.000... Que durete. O sea, tiene mérito sacar el tiempo para llegar hasta ahí sin morir de inanición. Sin desatender otro tipo de responsabilidades. Porque es mucho. Pero bueno, ciento y pico horas. Tampoco le he echado muchísimo, muchísimo. Es verdad que con caliente pierdo otro personaje más efectivo que Zangev. Porque Zangev tiene sus cositas. Pues llegas antes y esas cosas. Pero yo me encabezona y dije... Si llego es con Zangev. Y ya estaría. Así que nada. Sigo jugando, pero intento no jugar en ranked en partida igualada. Porque no hay más que hijos de puta ya. El máster es un horror jugar ya. O sea, no hay quien juegue porque van todos a putearte, a meterte en la esquina. Y a guarrearte, a hacerte puño débil agarrar y esas cosas. Así que ya juego en partida no igualada. Y me lo paso mucho mejor. Y soy feliz. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Hay mucho trampéit de desenchufarse y esas cosas o poco? Alguno me he encontrado, pero te puedo decir que no más de... Después de 1900 combates, yo creo que no está mal el ratio. ¿De cuántos? Que se te ha cortado justo cuando has dicho el número. Es que esto está estallando. Pero bueno. Digo que me he encontrado a dos personas que se me han desconectado. No está mal. Sí, sí, sí. De 1900 combates online que se te desconecten dos nada más. Está bastante guay. Está bastante bien. Muy bien, hombre. Entonces, venga, voy a ver si termino en la que estamos jugando y me cambio de ordenador porque esto creo que va a explotar de un momento a otro. Venga, te mando el siguiente video. Muy bien. Dinámico. Así. Claro. ¿Cómo lo ha tapado? ¿Cómo lo ha tapado? Yo aquí lo estoy viendo bien, ¿eh? Yo aquí lo estoy viendo todo maravillosamente, ¿eh? No sé qué coño... Joder. En fin. No veo ni el chat. Tengo un jaleo aquí, macho. Madre mía. ¿En qué hora se me ha reventado el ordenador? En fin. Renan 2. El problema es de galleta, ¿eh? Que lo que ha abierto es una puta basura. Porque nunca me hemos tenido problemas de eco. No puede ser. Sí, sí, sí. Eso no tiene ningún sentido. Sí, lo abro yo siempre. El enlace de stream ya. Claro, hombre. Culpa de la galleta. Pero no da igual. No, clarísimo, vamos. Mira qué cabrón el cara. Y el otro día hablaremos de por qué Lazor ha cogido uno de los personajes más altos. Pues me lo paso muy bien con Zangiefs porque haces una llave así en un mal momento y quitas un 40 por vida. Con eso yo ya soy feliz. Y me molan los grapplers. Los grapplers. Así que me lo he pasado muy bien con Zangiefs. Renan 2, chavales. Pues esto es una cosa muy loca. Es un poco el primero, pero con Unreal Engine 5. O sea, quiero decir, de desarrollo y tal. Es bastante parecido al primero que tiene como... No sé cómo explicarlo. Es que cada partida que juegas... O sea, lo estoy jugando en cooperativo con dos colegas. ¿Qué sorpresa? Claro. Hemos llegado hasta el final en la partida de uno de ellos. No tenemos nivel suficiente para pasarnos el jefe final, que es lo que pasaba con el Renanundo también. Y hemos empezado la partida de otro de ellos y estamos viendo jefes, escenarios, enemigos, que no hemos visto en toda la partida con el otro personaje. O sea, que es una cosa bastante guay. Está bien, ¿no? Así que supongo que acabaremos tremendo o así. Pero vamos, los jefes son muy divertidos. Tienen un nivel ahí de desafío bastante guay. Puedes mejorar al personaje, comprar nuevas armas. No sé, está bastante guay. Es una tercera persona, tiene hostias, tiene tiros. Y no sé por qué lo llaman Souls-like. O sea, como Shooter Souls-like. Bueno, es jodidito, pero... Lo de Souls-like es un poco... Pero bueno. Este juego está de puta madre. Que ahora es todo Souls-like, hasta los juegos de puzles son... Sí, sí, o sea, no... Los juegos de puzles y tal, da igual. No tiene mucho sentido. Bueno, el escenario este que estáis viendo se parece un poco a Returnal. Tiene ahí un puntito de parecido. Este juego está de puta madre. O sea, es muy divertido. Es muy divertido, es muy guay. Este juego que cuesta 30 pavos, o sea, esto tenéis que pillarlo. Esto está de puta madre. Una pregunta, Lázaro. A ver. Una cosa sobre... O sea, todo el mundo que conozco lo está jugando en cooperativo. ¿Jugarlo en single player no es viable? Sí, sí, sí. De hecho, leí que si quieres jugarlo solo, puedes jugarlo solo sin problema. Sí, ¿no? Pero bueno, lógicamente es menos entretenido. Y tienes además el puntito ese de que al jugarlo con 3 pavos... O sea, lo puedes jugar solo, llegar al final, volver a empezar y tal. Como que es un poco más tedioso. Pero jugarlo con otras personas, que si entras en su partida, es todo este. Es bastante guay. Pero vamos, es que es un juego de puta madre. O sea, a mí me está pareciendo bastante guay. Es un doble A. O sea, es una cosa que dices, bueno, hay cositas un poco feas, un poco raras, pero es un juego muy bueno. Eso te iba a decir porque visualmente he leído de todo. Lo ponen muy bien, los escenarios por lo menos, y otros que los ponen que no. Es que visualmente, o sea, es de los primeros que llevan a Unreal Engine 5 y tal. Pero si es verdad que hay cosas que molan, porque el tema de la iluminación y tal mola, pero detrás que son un poco feas. Pero bueno, no sé, no tengo queja. La verdad es que no... A mí me parece... De tal manera, este año es que he leído hace un rato que han salido en verano. Habían salido cuatro juegos que pueden ser GOTY cualquier año. O sea, que están saliendo... Bueno, Goti, la palabra Goti es que ya está la polla de escucharla también. Bueno, ya, pero por definirlo de una forma muy rápida. Pero vamos, que te salga en menos de un mes un Final Fantasy nuevo, un Street Fighter nuevo, que cada mes de octubre va a ser una puta locura. O sea, este año está siendo muy loco, tío. Pero bueno, da igual. Vamos a seguir, vamos a seguir. Que por cierto, yo me estoy volviendo loco. Estoy del eco hasta la polla, o sea... Me estoy rayando, pero de una manera tremenda. Yo termino y me desconecto. A ver si el problema es que mi ordenador está a punto de prenderse fuego. Es que... En el siguiente video. Espera, espera. Es que yo creo que es el Galleta. Galleta, vigila si tú te entra audio, porque a ti es el único que no se te escucha con eco. Al resto, sí. ¿Y cómo...? ¿Qué hago? O sea, ¿a qué te refieres con que esté al tanto? No, gilipollas, te digo, como estás empanado, quítate los putos auriculares por si de acaso te sale el sonido por el monitor o lo que sea y por los... No tengo altavoces, tío. Directamente. No, solo... Los que usan altavoces en los PCs son unos psicópatas, tío. Yo tenía activado la cancelación de eco en la acción de... del StreamYard. Lo digo por si acaso. A lo mejor... Pues no funciona. Ya te digo yo que no funciona. Ahora la he desactivado por probar. Digo, voy a probar a ver. Pero nada, ¿no? ¿Qué vuelta? Me voy a mutear un rato. Me voy a mutear un rato y a ver si lo escucháis mejor. Un rato no, muteate forever. Casi mejor. A ver, continúa, Lazarín. Venga. Atlas Fallen. Chavales, he estado probando esto un poco. Este, pues igual que Remnant 2 era un doble A, este es un poco un A y medio, ¿no? Un poco. Es un juego muy entretenido, con unos valores de producción evidentemente más bajitos. Bajitos que Remnant incluso, ¿eh? No digo, es un juego así un poco feote. Pero es muy divertido. Es un poco como si al Final Fantasy XVI le quitas la historia, te quedas solo con los combates y te pegas así con gente que no conoce de nada, que no sabe por qué aparecen ahí ni nada. Hostia, pero eso yo ahí no compro, ¿eh? O sea, entiendo lo que dices. Bueno, quiero decir. Pero, por ejemplo, dime. Es un juego muy pobre, es un juego pobre, pero los combates son entretenidos y son bastante, o sea, reaccionan bien a troll, tienes su profundidad, no está mal. O sea, para pasar el rato ahí pegándote de hostias, está bastante bien. Hostia, pues yo no compro nada de lo que dices en ese caso, ¿eh? ¿En serio? Pues a mí los combates me parecían divertidos. O sea, divertidos, son simplones, pero no sé, no me parecía malo. Me parece lo mejor del juego. Imagínate. Pues ahí, o sea, para detrás de la realidad es que eso está bien, eso es bola. Yo, fíjate, le está jugando y lo que menos me gusta son los combates. También es cierto que vengo de Final Fantasy. ¿En serio? Cuando me puse a jugar le venía de Final XVI. Sí, sí, me parecen que no están mal, pero les falta empaque, les falta espectacularidad, vistosidad, les faltan posibilidades, no sé, un poco. Yo le veo bastante limitado. Sin embargo, el juego sí me parece bastante entretenido. O sea, lo que es el surfear y tal, está bastante bien llevado. Tiene ideas bastante buenas, como la progresión del personaje en general, que le da unas cuantas sopas con ondas a bastante JRPGs, por cierto. Tiene ideas bastante bien tiradas, lo que pasa es que yo creo que le castiga un poco el presupuesto. Que no es que sea un desastre técnico, es simplemente... O sea, no peca de tener muchos defectos, simplemente es sencillo, un juego sencillo. Es sencillito, sí, es sencillo. Pero tiene... Para mí tiene buenas ideas, la verdad. No está mal, ¿eh? A mí no me parece mal juego. No, no, para mí no lo es. Lo que pasa es que valores de producción son los que son... Me he jugado mierdas, o sea, me he jugado mierdas muy gordas y este no es una mierda muy gorda. Esto está bastante bien. A mí mientras sea divertido y no tenga problemas técnicos, por así decirlo, yo lo prefiero antes de que sea, pues eso, una cosa muy loca, gráficos de la hostia y de repente, pues yo, que se tenga muchos problemas de lo que sea, ¿no? Sincronía vertical o cosas así. Pero vamos, a mí este juego, yo te digo, quitando los combates que me parecen un poco meh, el resto está más o menos bien entretenido. Y aparte este sub creo que salió a precio reducido, verdad es que no lo sé. Vamos a generar este tipo de juegos. Sí, 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 sale baratillo. Salir después de Baldur's Gate, o más o menos a la vez, Baldur's Gate, en la Fantasy, Street Fighter y tal, pues es que complicado, complicadito destacar. Pero bueno, que por cierto, desde que se ha muteado el galleta, yo no sé absolutamente nada de eco, ¿eh? Hablándote un poco. ¿En serio? Apúntate, te lo juro. Se ha arreglado un poquito antes, yo creo. Sí, claro. Sí, sí, o sea, tengo la sensación, pero... Vale, vale. A lo mejor tienes el volumen en los cascos a toda hostia y se está metiendo por el micro. Puede ser. O lo tiene demasiado cerca y se le mete por el micro. No, hombre, el micro está donde está, tampoco... Que sí, que sí, que este es un volado, ves de todo saber lo que está haciendo. Es que es así. A lo mejor tiene eso. Un poco más bajito, un poco más bajito. En fin. En fin. Bueno, venga, vamos a... Si yo me meto mucho con la gente, pero solo tienes razón, ¿eh? Es lo que es. No peor. Como yo señalo, yo señalo ahí, pero es por algo, por un hijo de puta. Correcto. En fin. Venga, vamos a por el último, ¿eh? Me he jugado a más cosas, pero luego decís que soy muy pesado. Así que... Yo también, yo hoy lo voy a dividir en dos. Porque si no, no acabo ni mañana. Pues estás jugando bastante. He estado jugando a Double Dragon Gaiden. Bueno, no sé qué, no sé cuántos. En fin. No está mal. A mí me ha gustado mucho. El rollo tag team ese que tiene, que puedes cambiar de personaje y tal, me parece un poco mierda. Porque nunca me ha gustado el rollo tag team en ningún juego, en ninguna saga, en ningún género, en nada. Pero... ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? Pues, bueno. El nivel del desguace ese es un poco de asco. Es un coñazo. Uf, es un coñazo. Sí, la verdad es que sí. Tiene cosas que, bueno. Pero los combates son... A ver, es que no es... Justo antes de jugar a esto me puse a jugar a las Tortugas Ninja. Madre mía. Sí, claro. O sea, es que es otro puto universo. Correcto. Los combates son creativitos. Deja de hacer alguna que otra cosa. Pero lógicamente no es las Tortugas Ninja ni de lejos. Pero bueno, a mí me ha gustado. Es mejor que el Final Vendetta ese que alabasteis vosotros durante varios meses. Me lo compré en una... A ver, ya estamos, ya estamos, alabasteis. Paguen mucho más de lo que valían que lo que valían los padres de los desarrolladores. Ya no te digo el juego. Madre mía. Qué manera de adulterar las palabras. De lo que cuesta la vida de la gente que lo ha hecho, tío. Bueno, me congratula que esté ahí manipulando y tal. Muy bien, hombre. Qué exagerado. No, hombre, pero dijisteis que estaba bien, que no estaba mal, que no sé qué. Sí, que está bien. De ahí a que sea Goti, pues no. Pero sí está bien. Pero bueno, tú me dices que me da igual. En fin, pero bueno, que es un poco malete, sí. Es un poco malete. Sí, aprendí a hacer alguna cosa divertida. Pero bueno, está claro que no soy yo. Y poco más. Esto, o sea, si lo queréis probar, si os mola la Tortuga Ninja, lógicamente no es lo mismo. No es el Streets of Rage 4, no es nada. Pero está bastante bien. Hay cosas peores como el Final Vendetta. Si os gustan las palmeras de chocolate, pues acabo de hacer un cocido, que es un poco mierda y tal, pero si te gustan las palmeras de chocolate, bueno, tal. Pero claro, he puesto los ejemplos buenos del género actual. Buena analogía. Yo también he puesto ejemplos de comida. Tiene nada que ver, pero de comida. Muy bien. Bueno, da igual. Y hasta aquí vi a qué estamos jugando, porque sí. Ahora me voy a desconectar durante cinco minutitos para volver a conectarme en cuanto funcione el orden. Y funciona esto mejor, porque yo os oigo todo el rato cortados. Así que nada. Muy bien. Al que le toque ahora, que luego me lo cuente luego. El Aureal. Kratos Aureal. A ver. Pues vamos allá. A ver. Vaya despedida del personaje este. Madre mía. Joder. En fin. Pues a ver, como me apetecía un FPS en condiciones, pues yo siempre vuelvo a Wolfenstein. Y me he jugado otra vez Old Blood. Que bueno, para que no lo sepas, no es un DLC, sino un juego un poco menor que sacaron después del nuevo Wolfenstein y que está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Con aquí el Blasco dándolo todo y es tan bueno como el anterior. Y además que recupera la ambientación clásica de estos, pero con toda la mala baba de los nuevos. También está escrito que te caes. La historia está muy bien. Es un poquito más loca que los anteriores. Pero bueno, esto tiene unos momentazos. ¿Momentos? Sí, sí. Esto del chalao este de los perros que estáis viendo en pantalla. El combate final con el orco ese. Una maravilla. Los zombies, que este sí que mete zombies. Y os mete ahí a porrilla. Mete a 800 en pantalla a la vez. Muy, muy bueno. Y aguanta muy bien el tiempo porque este me lo jugué ya cuando salió. O sea que tiene sus 6, 7 años. Yo tengo una curiosidad, tío. ¿Por qué con la de juegos que hay, tío, ahora mismo te pones a jugar a un juego que ya te has acabado? Porque es lo que me apetece. Es lo que me apetece. Y sé que, sí, tengo ahí un backlog que da pena. Me ha llegado hoy mismo el almorezco y me estás mirando ahí con ojitos de cordero y lo jugaré en 2028. Paso que vamos. No, lo digo por eso, ¿eh? Porque hay un juego de macho. Si se pone a jugar juegos que ya... O hace mil años, tío. Con el poco tiempo que tiene, igual que yo. Sí, eso sí que es verdad. Pero precisamente porque tengo poco tiempo digo, voy a ir a tiro, hecho. O sea, una cosa que no me lleve demasiado tiempo y que lo voy a disfrutar. Vale, vale. Era mera curiosidad. No, no, no. Si tienes toda la razón. Y no me he salido de Wolfenstein porque me he puesto con... Eso sí que no lo había jugado. El contenido del pase de batalla de Wolfenstein The New Colossus. Sí. Que se llama Freedom Chronicles que son un episodio como así de introducción y luego tres mini historias con tres personajes independientes. Y está muy chulo porque cada uno tiene un estilo de juego distinto. Este que estáis viendo es más brutote, más de acción, puede atravesar paredes y todo. Otra que es en plan potenciando el sigilo, una espía. Y un tercero que usa gadgets, como los que usa Blasco en el juego este. Ajá. Y lo mismo. Superbien, Valgrano, no te lleva demasiado tiempo y bueno, las historias no es que sean tampoco una maravilla, pero como son ágiles y están bien escritas, te lo pasas muy bien. A mí esta saga me encanta. Es que es la bomba. A estos sí, los Doom me encantan. De hecho, ahora mismo, si tuviera, me gusta más Wolfenstein que Doom, incluso. Sí, 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 sí. Lo tengo clarísimo, sí. Claro, me encanta. De hecho, yo no sé qué está haciendo esta gente que todavía... ¿Hace cuánto que sacó el último juego? Pues teniendo en cuenta que lo hicieron con Arkane y fueron el de Youngblood y uno que sacaron DVR, que los dos salieron reguleros. Sí. Y se supone que estaban ya con el que están haciendo de Indiana Jones y seguimos sin noticias. Vaya tela. Y también se supone que iban a hacer un tercero para cerrar la saga de Blaskovic. Sí. Y yo eso no lo vamos a ver nosotros, por lo menos, en esta vida. Sí, yo creo que palmamos antes, pero bueno. Muy bien. ¿Más cosas? Más cositas. A ver. ¿Cuántas tienes ahí, por curiosidad? ¿Tres? ¿Cuatro? Cuatro. Ya, ha cambiado. Pues, volviendo a lo que me echabas en cara antes... Sí. No te lo vas a creer. Estoy dando otra vuelta. A Sekiro. No sé por qué me dio un monazo tremendo y fíjate que me lo acabé en su día y me hice la guía. O sea, que lo jugué de cabo a rabo. Pero digo, voy a ver cómo se ve en PS5. Se ve de puta madre. Se podría ver un poquito mejor, pero ya sabemos de quién estamos hablando, del estudio que es. Eso te va a decir. Sí. Y bueno. Y este es una maravilla. Sí, además que tenía cosas de finales distintos y NPCs que no los había hecho de otra manera. Pero... Sin ser el que me gusta más de ambientación, esto lo pongo en el podio de Fransauer. No sé... No llego a decir que es mi favorito, pero es que esto tiene una jugabilidad y unas mecánicas que... Esto es una pasada absoluta. Sí, a la gente le gustó. A mí no me gustó nada. Pero bueno, para gustos... Para gustos los colores. A mí la ambientación sí me mola bastante, la verdad, pero hace unas trampas en este juego en particular que ya era un poco de coña. Y lo de piedra, poderlo tijera a la hora de esquivar, que te dé, que no te dé, que saltas o no saltas, me parece un poco de coña. Que te doy, que no te doy. A ver, hay cosas que están muy bien pensadas, como el catálogo de movimientos de algunos enemigos que los cambian, son muy variados, los mezclan y te pillan inesperados. Y luego hay otras cosas que dices... Este enemigo, para que no te lo pase fácil, este jefe, dos toques y te deja seco. Y ya también hay problemas algunos de cámara. No me acuerdo cómo se llama... Un ninja que hay... ¿Cómo se llama? Sombra larga o algo así. Bueno, una que es como una gruta, una catacumba, y ahí la cámara te deja totalmente vendido, porque no gira bien y se te queda atascada y es un horror. Y ya si juegas con más dificultad, pues imagínate. Ya, ya, ya. Dificultad artificial. Qué interesante. En fin. Más cosas. Último, ¿no? El último, para el final, pseudo-retro. No, es retro. Ya, antes me adelanto a lo que vas a decir. Pseudo-retro. Se inventa las palabras, tío. Sí, yo ya lo he dicho alguna vez. No me he inventado. Madre. Pues... A ver. Pues uno... Un favorito del que he hablado aquí otra vez. Power Slave. O Exxium, como salió aquí. Exxium, ¿no? Exxium se llamaba aquí. Y esto es un FPS que sacaron para Saturn y que era una burrada a nivel técnico para lo que era la consola y para gestionar este tipo de juegos. Se lo curraron de una forma increíble. Tenía una iluminación alucinante. El diseño de niveles. Tenía toques Metro y Vania para aquella época. Y vamos, de mis favoritos de la consola. Y sacaron un remake hace unos añitos. La esta de Night Dive. Sí. Y es que es lo que tienen este tipo de juegos de la era Doom o similares. Que no pasan los años por ellos. Siguen siendo igual de divertidos. Yo ahí, fíjate, ahora compro bastante de lo que dices, pero, joder, sí se nota, tío. En ciertas cosas. Yo lo noto más en los que ya usan modelos 3D. Ahí sí que me cuesta mucho. O sea, yo probaré el este que han hecho el remaster de Quaid 2. Por eso, por ahí van los tiros, que le estás jugando. Sí. Pero, mira, jugué también el del 1 y no es lo mismo. Yo este me pongo este on Doom, perdón, y estoy ahí horas, días o lo que haga falta. En cambio, estos otros, no es lo mismo. No sé qué tienen, prefiero los sprites. Ya, van gustos, pero bueno, en fin. Bien, hombre, bien. Que, por cierto, esta gente va a seguir empalmando el remake. No sé cuál es el próximo que van a... Creo que lo dijeron. Ay, ahora mismo no me acuerdo cuál era. A ver si se acuerda alguien del chat en los que lo anunciaron. Del próximo remake que va. Ah, sí, el Turok 3. Pero ya han dejado caer que tienen en la lista hacer un remaster de Darkness. Eso puede ser muy rico. Lo he visto, pero es que a mí me encantaron los dos, pero... O sea, yo lo que... Mira, es que la saga Turok me gusta mucho. El 3 no es mi favorito, pero no estaba mal. También este te sale un poco tarde y tal. Pero, joder, lo que he visto es que... Es que yo creo que es mejor el juego que se dejen. Tienen que estar en el pasado y ya está. Sin traer. Y de verdad, tengo también miedo porque a mí me encantó el juego, pero yo no tengo claro que en los tiempos que corren sea lo mismo. Pero bueno. Depende de ellos también. Hombre, sí que es verdad que la gente no se vaya a esperar una cosa frenética porque tenía, por lo menos el 1, tenía unos momentos muy lentos de shooter, de clásico, de pasear y de movidas por el estilo. El 2 no, el 2 era un poquito más actual en lo que se refiere a jugabilidad, pero a mí, vamos, yo encantado de que se atrevan con esos. No, no sé, me parece bien, pero yo tengo miedo porque ciertos juegos que han envejecido regular, sobre todo para mí shooters, pero bueno, sobre todo porque se pierde el impacto que tuvieron en su día. En fin. Galleta, te toca. Muy sangriento todo, ¿no, tío? Juegate un Animal Crossing, una cosa así. Te vas a poner uno de esos, sí. Claro, por alternar, más que tal. A ver, pues yo he jugado poquito este verano porque, de hecho, es de los veranos que menos he jugado porque he estado muy saluzcón, he estado muy callejeando. Muy, 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 ¿qué? Saluzcón de salir, de... Primera, primera vez que escucho ese término, que es de la, de la gente, de la chavalada. Aureal, ¿te lo conocías? No, no, yo creo que es más antiguo. No. Yo creo que es del sur, yo creo que es del sur. Ah, vale, vale. Estoy más fit, estoy más moreno, de hecho. Estoy, casi parezco un delantero del Real Madrid. Pero, en fin, he jugado poquito, pero he jugado cosas interesantes. Por un lado, ya que estamos hablando de remakes, he jugado a Ghost Trick, pues nada, el remake de este juego de DS, en el que, pues, eres un fantasma y tienes que solucionar determinados crímenes y situaciones que tienen que ver con tu muerte. ya lo jugué en su día, pero no me acordaba de casi nada y he flipado, o sea, me ha parecido súper fresco, súper original y eso que ya tiene unos años y después el argumento me ha petado la cabeza, o sea, no recordaba que fuera Perdidos con esteroides y así de loco, o sea, porque la cosa al principio como que parece más o menos sencillita y un poco una japonesada más, pero se va complicando, complicando y complicando y la verdad es que mola, mola mucho. japonésada es, pero a mí me mola bastante. Sí, es la polla, tío. Lo único que yo, podrían haber hecho algo más en lo técnico, o sea, por lo menos adaptar el tema a pantalla, que lo tienen ahí a ratio estándar es un poco... Ah, sí, lo del ratio sí que es verdad, yo lo he jugado en Steam Deck de todas maneras y creo que ahí se hace menos evidente por las proporciones de la Steam Deck y después como también tiene las funcionalidades táctiles y todo eso, la verdad es que jugarlo en portátil es súper cómodo. a día de hoy y no sé, me habrá durado mis 12, 13 horitas y eso, lo he disfrutado mucho. A mí que me molan las aventuras y los puzzles y demás, que aunque en este caso tampoco es que sean complicados, pero sí que tienen su toque original ahí de ingenio y tal y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Sí, yo le he jugado poco a este porque como le juego en lo original no... Aunque me pasa como a ti, empecé a jugar y dije, joder, me acuerdo de algunas cosas pero de la inmensa mayoría no, pero me parece un juego súper original. Lo que pasa es que es cierto que es un juego que no es para todo el mundo en absoluto, es decir, es un juego bastante nicho pero aunque a lo que les entre en este tipo de juegos quieran algo diferente, de luego no hay nada, sinceramente no hay nada parecido a esto, es un cruce entre novela gráfica y juego de puzles. Total, total, a mí eso es lo que me ha llamado la atención porque a mí este tipo de género me flipa pero es verdad que también se hace mucho, hay mucho sobre todo en PC de esto pero cuando me he puesto a jugarlo es lo que te digo, digo, joder, si esto sale en PC ante ayer y no es un remake me lo como igual, ¿sabes? O sea, hablando de juegos que han envejecido bien o mal en este los años aunque no sean tantos como en el caso del que comentaba Oreal, no sé no tan tanto. pero también tiene que ver porque no hay competencia, o sea, el tema de shooters como ha salido tantos, aunque es cierto que a mí es un género que me ha pasado de gustarme mucho, no hace mucha gracia porque son casi todos lazarinos quitando a Warface y cosas así que está muy bien, el resto, hay juegos que no, hace poco salió el remake, bueno, más que remake el remaster de GoldenEye y me no se me acabé como 10, 12 niveles pero es que no, o sea, me lo acabé por no estar, jugué por nostalgia pero no es lo mismo ni de coña en actualidad. Ahora todo es muy looter shooter y para jugar online, cooperativo o competitivo, ¿no? Se echa de menos ese tipo de shooter más directo y más... Que por cierto, dice el señor Lobo en el chat que pone por la descripción que estamos haciendo parece Catherine, pues otro palo, es cierto pero es que el tipo de puzzles es totalmente diferente y el tema de estética guión también no tiene nada que ver aunque entra dentro del tema japonés pero hostia, me gusta todavía bastante más diría y mira que este me gusta pero Catherine para mí son palabras mayores pero no, no tiene que ver son muy diferentes son muy diferentes después me ha pasado un poco como como Aureal que me ha dado la locurilla y he vuelto a... ¿Te ha dado la locurilla? Me ha dado la locurilla me ha dado el... 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 Si tú te caíste en una... como... como Belix, tío en una marmita de locura pues he vuelto he vuelto a Dark Souls, tío o sea, él estaba con el Sekiro y... y yo he dicho y es que me entra... pues eso, me apetecía mogollón jugar un juego de From Software eh... tengo ganas de darle al Armored Core pero no tiene nada que ver con esto entonces he jugado a este que es un juego que no... que en su día jugué un poco pero no terminé yo de From Software solo he jugado el Dark Souls 3 el Bloodborne y el Elden Ring y... joder me está flipando el diseño de escenarios me parece una absoluta locura o sea, es súper disfrutable te lo terminas aprendiendo de memoria y es genial y aunque es más lento que Bloodborne y Dark Souls 3 no he notado tanto porque sí que me apetían mucho uy, es un poquito más más tosco más lento pero la verdad es que no sé yo lo estoy jugando bastante cómodo y... hombre, más tosco a ver el cambio para mí de From en ese sentido fue Bloodborne yo creo que por eso fue tan famoso o sea, Bloodborne en comparación era un juego fluido o sea, sobre todo el sistema de combate más premiable el atacar y tal el de ser agresivo este es más estratégico más lento es más lento no es que sea más tosco para mí tosco fue el primero que el que diga que no miente el primer Demon's Souls con toda la grandeza que tal es un juego tosco yo que diga que no pues vale ese fíjate bueno, de hecho lo tengo aquí atrás ese también le he dado y no tiene nada que ver con el remake que sí que es súper jugable y súper disfrutable pero vamos me estoy encantado con este y es que de verdad a mí este estudio me vuelve loco es el típico estudio que o adoras o no te mola una mierda y la verdad es que en mi caso pero yo no creo que sea el estudio vamos a ver es el estudio pero es por lo que hace es como Codemasters pues si no te gustan los juegos de coches pues te la suda pues yo creo conforme pasa tres cuartos de lo mismo es cierto que desde mi punto de vista Codemasters ni ninguno de los estudios casi ninguno está protegido para mí From Software sí está protegido es así todo lo que hace está excelentemente bien hecho absolutamente todo son juegos de 10 en todos los sentidos cosas que no me lo en mi caso no me lo parecen pero vamos es un juego que tiene es un estudio que tiene mucho mérito o sea más que nada porque ha inventado no sé si es un género pero un subgénero sí de los action RPG sí ni más ni menos influyentes influyentes en esta última década de los más influyentes de la historia eso está claro y para terminar porque como digo he jugado poquito he jugado también a otra cosa pero la he metido en el top así un poco de remanguillé así que ya os lo comentaré luego bien pero he estado jugando gracias a un amigo de Hadouken y digo amigo entre todas las comillas que podáis meter ¿qué pasa? ¿que es un gilipollas o qué? no no porque lo conozco personalmente es un seguidor del programa que comentó y me dijo oye samba de amigo que sale en dos días tal y como que me saltaron las alarmas es como hostia es verdad no me acordaba ya de este juego para mí prácticamente canónico canónico como las lechugas y me dice hay una demo en Switch pero en vez de jugarlo en Switch lo he jugado en la plataforma donde todos deberíamos jugarlo que es en las Quest este juego en realidad virtual os digo en serio que te explota la puta cabeza y es una pasada estoy súper contento mañana sale el de Switch y el de VR no estoy del todo seguro pero me lo voy a pillar 100% tiene temas pues desde Elvis Crespo el Elvis bueno para los entendidos Maroon 5 los Jonas Brothers o sea todos delicatessen ¿sabes? después puedes vestir al mono no conozco ni un solo ni un solo grupo de los que has dicho pues los brothers son bastante conocidos después puedes vestir a los monos como te dé la gana hay cameítos ahí de Sonic y de otras mascotas de Sega y encima pues eso ¿no? la gente te ve tu pareja hacer el gilipollas sin tener ni siquiera la referencia de la tele para entender por qué eres tan subnormal como aparenta así que los recomiendo muchísimo súper divertido de hecho a ver tendríamos que hacer algún gameplay o algo de este juego sí lo estoy deseando la verdad a ver si hago hueco en la agenda y me pongo y me pongo ahí yo no te jodes que asco bastante asco me da escucharte eso y callarme por respeto no sé ni cómo como para ponerme ahí a jugar hombre pero de los cuatro serías el que mejor lo haría el más ágil de todos y con más por físico esa que más te pega hacerlo sí sí me pega una barbaridad correcto cuando voy de negro pues a ti pues más o menos igual que a mí por ahí andamos y con tu look creatoresco pues menos todavía pero bueno que a ver mi turno yo he jugado bastante pero no voy a hablar de todo porque no además de Atlas Fallen ya he hablado así que uno uno menos y eso es un poco un poco de todo así de lo suavecito porque he estado alternando cositas Disney Illusion Island que es un es un caso súper particular súper curioso porque es un juego que si me lo dices o sea si me dices tú lo recomendarías Sergio pues no más que nada porque cuesta no sé cuesta 49 y es un plataformas con un estilo con un mapeado tipo Metroid pero lo único que haces es saltar o sea no haces absolutamente nada más que saltar ni más ni menos o sea no hay es que no hay nada o sea es que no hay ni puzles ni te diría exploración pero la que te da pero es que ni tan siquiera tienes que indagar cositas hay coleccionables cero ya te digo cero acción hay enfrentamientos contra jefes finales pero lo único que haces es esquivar esquivar cosas y dar a palanquitas interruptores y poco más y ya está cuál es la gracia el multijugador que yo he jugado en individual y aún así por qué me lo ha acabado pues porque es bastante relajado le he combinado con juegos más de otro estilo de los que ya hablaré como Quake por ejemplo o cuando estaba jugando me estaba acabando ya el Final Fantasy 16 esas cosas y el control es muy bueno y es de estos juegos pues relajados que si juegas a lo mejor media hora y yo creo que cuánto me habrá durado seis horas y media una cosa así te lo acabas al 90% una cosa así y ya está lo único que sí que es cierto es que te van dando habilidades nuevas pero las habilidades que te dan son las que en muchos juegos de este estilo te tratan de primeras como el doble salto planear y cosas de ese estilo o dar culetazos en el suelo y ya está es un juego súper sencillo para jugar te diría tipo no es como decirlo pues estos familiares como los Lego y demás pero como a mí me lo dan gratis por ser prensa pues es bastante agradecido en ese sentido pero hombre gastarte los 40 o 50 euros que te pedirán por él pues es un poco ñe pero bueno para mí disfrutaba las animaciones son muy buenas todo lo que tiene que ver con el apartado visual está bastante bien aunque a mí la estética no me gusta pero eso es personal eso es tema personal a mí Disney nunca me ha gustado demasiado o sea Mickey Mouse y más y más los Mickey Mouse o sea los diseños de los personajes son de pues de los primeros una cosa así que hay gente que le gusta mucho pero a mí esta estética no me gusta que lo voy a hacer pero es la polla o sea para mí el top de esto es Cuphead con mucha diferencia pero es una estética que a mí si digo que me gusta miento a mí no me gusta pero reconozco que desde el punto de vista visual y de animaciones es la polla es que me llega a tanto pero está bien es bastante este bastante agradecido y más siendo siendo Switch que es lo que hay pero bueno siguiendo con Switch Pikmin 4 que en este caso a ver no es que sea una decepción ni mucho menos pero es que es más de lo mismo lo único que te meten pues que es un perrete y tal que mola que está bastante bien pero ojo me parece un poco tedioso sinceramente o sea otra vez más de lo mismo con los Pikmin mira que me gusta y tal avance bastante y eso y es más o menos disfrutable o sea no digo que no pero me ha dado un poco de pereza encontrarme con los Pikmin que venga que llega la hora que te tienes que ir a la navecita que si ponte a transportar objetos y tal que tiene tiene su gracia tiene su aquel tienes que encontrar ahí ha metido una especie de como casi todos los juegos ya una especie de capa RPG que va rescatando a personajes te van metiendo que puedes comprar objetos y cosas así súper suaves lógicamente pero me da un poco de perece para que voy a decir otra cosa en este caso estando bien es curioso porque este juego objetivamente hablando es bastante mejor que Disney Illusion Island pero a mí en lo personal me ha gustado menos lo cual no cree una cosa no quita la otra lo que yo siempre digo hay que diferenciar vaya puto tostón de juego chaval a mi el juego me gustó mucho estaba estaba echando de menos pero no pero no que por cierto que tal que tal la siesta esta 10 minutos que te has pegado pues está bien si lo que me ha servido para comprobar que el word en el que tenía toda la lista de vídeos y tal a lo mejor no lo puedo recuperar porque mi surface ya no se enciende muy bien vas comiendo las cosas he pegado tal calentón con la tontería que ahora no se enciende en estos 10 minutos vale intentar encenderla ya muy bien eso de hecho que nada estaba ahí como estabas escuchando con el pigment o sea que yo sé que te atrae os he estado con el móvil todo el rato he estado he estado atento a todas vuestras cosas casi todas pero bueno que por cierto te encanta me encanta pigment ya se te nota super fan no me gusta entre combate y combate con Sanjice pigment creo que fue el galleta hace ya tiempo pero no estoy seguro si fue él el tema de los gráficos os acordáis este juego cuando salió en Gamecube que parecía fotorrealista tal y tal si pues ahora ya no eso ya hombre ahora tiene los mismos gráficos que en Gamecube que es igual de fotorrealista por eso como mola el fondo está ahí al fondo que no se ve absolutamente nada también es cierto que el fondo que habéis puesto en el vídeo es una a ver es que hay como haberlo puesto tú yo no soy una crítica en absoluto lo digo porque coño en esta fase en particular ah mira mira ahora se me parece fotorrealista mira los libros mira los libros como se comporta en Unreal Engine 5 en Unreal Engine 5 se comporta bien vaya ya está el perrete madre mía es un juego muy gracioso y está bien o sea no es un juego malo en absoluto lo que pasa es que es otra vez más de lo mismo es divertidísimo tampoco tampoco diría tampoco le calificaría como tal pero bueno más cositas y ya acabando Quake 2 la remasterización esta que ha salido que por cierto incluye también el Quake 2 de Nintendo 64 que era totalmente diferente hablando de todo un poco que en aquel entonces joder se dejaban pasta en totalmente diferente era una especie de Pokurri y Stan y tal estaba bastante bastante bien y lo incluyen yo estaba jugando al normal y mola bastante lo que pasa es que no sé a partir de qué nivel cuando ya te empiezan a salir pues eso pichejos caen más grandes a tu tiplen y tal sigue gustando pero se te quita un poco ya la es que envejecen bien estos juegos son como decirlo muy divertidos pero son bastante monótonos a menos desde mi punto de vista ahora mismo son perfectamente disfrutables y demás de hecho a mí yo soy muy fan de Quake de hecho no entiendo por qué la saga se ha ido a tomar por culo básicamente o sea nadie alguien lo entiende o sea que yo creo que no supieron no supieron evolucionar un poco pero no entiendo por qué Doom sí y Quake no es que no lo entiendo a ver Quake eligió el camino del multijugador vale correcto se fueron por ahí dijeron este es el futuro y al futuro pues adelantaron 15 o 20 años entonces claro pero luego sacaron el 4 que recuperaba la campaña y eso pero que tampoco tuvo mucho no pero ha habido uno último ha habido uno que era online lo que pasa es que yo no sé si salió del early access o sea como que petó porque si me suena a mí alguna cosa que intentaron ¿no? y que no era raro como era como arena pero al mismo tiempo hero shooter tipo ah coño pero era gratuito además y podías jugarlo desde la web ¿no? algo así una cosa súper súper peregrina pero que podías que podías entrar directamente en la web y jugarlo o sea que no tenías ni que instalar el juego era una cosa una cosa un poco rara si no yo no lo entiendo si así era efectivamente yo estoy diciendo que este juego en su día era la hostia y el 2 también y por cierto el Quake 64 para mí es de los mejores shooters que aparecen en la consola me encantaba y tal pero es que ahora le juegas y mola y tal pero dices joder ¿y por qué no harán este tipo de juegos nuevos? joder si con Worldfest han triunfado y con Doom también porque este no lo entiendo sinceramente yo creo que fue por eso que tomaron otro camino y ya volver atrás no era fácil yo lo veo el sonido el sonido de la escopeta de este juego mola mola mucho a mí este juego me mola bastante pero es lo que te digo después de no sé jugué unas cuantas horas y yo en un momento me saturé pero bueno bastante bien además no sé por lo que cuesta está bien y para terminar está jugando al Immortals of Avion que no está a ver le han dado a ver a mí me da un poco a ver voy a decirlo es un doble A por mucho que me digan he visto notas he visto pocas notas y eran un 6 un 9 y medio y es como es súper random que quedamos sí 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 es un juego notable lo que pasa es que a ver yo creo que a Electronic Arts ya le dan hostias por aquello de ser Electronic Arts sinceramente esa es mi opinión o sea no que ojo que hostias les hemos dado pero yo creo que ya por ser Electronic Arts aparte eso es un EA Original que no es una megaproducción de Electronic Arts tal y cual a mí me parece que es un juego bastante solvente es cierto que es un juego que nos gusta más quizá a gente como nosotros es decir porque es un a ver el Immortals of Avium es un poco o sea si te dicen que es un juego de magia hay mucha magia o brujería que son escenarios semiabiertos tal enseguida se te viene a la cabeza pues una especie de action de RPG o aventura y es más un shooter o sea está más cerca de ser un shooter con toques de de botón por así decirlo saltando las o sea salvando la distancia que de que de una aventura en sí o sea es bastante más lineal y tal pero joder yo creo que lo que hace lo hace bastante bien técnicamente quitando el tema de la resolución y esas cosas eso te va a preguntar que joder que dicen que es 720 se ha metido es verdad es verdad y aparte no puedes elegir no puedes elegir modo calidad o modo rendimiento intenta meterse a 60 y listo ¿no? no pero no va a 60 no va a 60 ni de coña lo que pasa es que es un juego que es cierto secundario no 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 va a 60 ni de coña tiene caída o sea le falta ese tipo de tal pero joder no es injugable ni muchísimo menos o sea he visto por ahí críticas que ese es un juego coñazo que la historia es un poco mierda pues sí como la inmensa mayoría de los shooters o sea que es así de sencillo que me diga lo contrario miente pero por ejemplo el árbol de habilidades pues está bastante bien el tema de las armas o llámalo X que hacia yacabos son como una recortada una ametalladora tal y cual mola tiene su aquel sin ser el mejor juego del mundo pero a mí eso de darle hostias porque sí o sea me parecía un poco no sé yo creo que se le dan a ciertos juegos tan protegidos y se le perdona todo y a otros a la mínima se les jode en función de la compañía que sea y bueno que no es por defender aquí Electronic Arts pero coño no me parece que sea un juego malo ni muchísimo menos vamos en absoluto de hecho me parece que es un juego que está bastante bien pero claro yo creo que se le como se le jude como si fuera una especie de triple A o casi y no nosotros sabemos lo que pasa con los juegos triple A que tienen que ser perfectos o le van a dar hostias como todos sabemos que le van a dar hostias a Speedman 2 porque claro si le voy a poner agua que el agua está mal hecha pues imagínate ya cuando se haga juego porque es demasiado continuista tal y cual y que tal las manitas Sergio o sea hay muchas animaciones muchas porque veo muchas manitas derechas muy bien muy hidratadas madre mía tío es que está enfermo manitas que asco tío ya está ya está aquí ya está aquí yo creo que es un juego que está bastante además estos estos juegos molan porque son 12 13 horas como mucho si vas ahí a saco y no sé yo le veo bastante bastante agradecido pero bueno pues ya ya veré a ver si lo juego uuuh que buena esta buenísima uuuh que despoje madre mía que maravilla joder que vamos a vamos a saco ¿no? playstation portal hablando de es decir la consola portátil el gadget portátil que en un principio aparecerá a finales de este año por 219 euros y que viene a ser no te puede alejar 20 metros de consola eso es un regalito oiga me lo quitan de las manos ¿qué te parece lazarin? que se te ve entusiasmado es que no no tiene ningún sentido o sea me parece muy bien que que puedas ponerte a investigar ahí al departamento de de I más D que no sé qué coño habrá investigado que llega 10 años tarde a esto pero no tiene no tiene ningún sentido o sea no o sea no sé si le sale a cuenta el beneficio que va a obtener de vender 3.000 consolas que va a vender con lo que se ha gastado en el desarrollo en la habitación etcétera para que no lo sepa para jugar en remoto básicamente es que esto es es como como es que no sé cómo explicarlo tío es que no es que sé que no encuentro la palabra yo creo que esto esto no lo defiende esto no lo defiende ni Marcos no no es indefendible o sea el único la única defensa que me queda es que el mando lo puedas conectar directamente a la consola sin wifi ni nada y haga las veces de dual sense yo que sé que lo tengas por ahí que lo compres porque te creas que es la polla y te das cuenta que es una puta mierda y una engañifa total y absoluta pero es que encima en el vídeo te ponen mira mira si puedes jugar con tu puto móvil bueno con un backbone que te cuesta 120 pavos puedes jugar con el ordenador pues porque no te gastas también 220 euros en esto que es lo mismo pero fíjate mira que bonito que tenemos una remesa de tablets Lenovo que compramos no 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 de tablets de tablets de Sony las tablets de Sony que no llegaron a vender ahí con las pantallas de Sony con el procesador que tiene que tener una puta mierda de procesador para el juego remoto y punto yo no le veo no le veo ningún sentido no le veo ningún sentido o sea en un mundo en el que hay como 5 fabricantes chinos haciendo allaneo y la GP de Win y no sé qué o sea en un momento en el que todo el mundo está haciendo imitaciones de Steam Deck más potentes incluso con un hardware que es el de Playstation 4 Pro prácticamente o sea hazte una Playstation portátil gilipollas o sea te haces una Playstation 4 Pro portátil tu catálogo de Playstation 4 y ya está y yo creo que tiene bastante más futuro que esto a mí es que estéticamente lo saca por por 2,99 yo qué sé 3,49 es espantoso es una cosa espantosa no no es que es como es como si el Max y el DualSense fuera de chicle y hicieras parece un meme parece alguien que ha recortado una cosa la ha pegado parece un meme pero de esto mal hecho que tienes poco tiempo para hacer un montaje de la nueva consola no sé qué entonces ahí recortar ahí con el Photoshop le quitas los mandos pones una tableta ahí estoy bien es que encima ni siquiera funciona bien porque está jugando al ¿cómo se llama este? el del astronauta a Returnal a Returnal y está con un lagazo hostia a ver es que lo del lag es que yo no sé en qué momento no lo han colado o sea no existe el juego en remoto sin lag no se juega mal con Stadia no tenía lag Game Pass tardas como dos minutos en arrancar un juego y luego tienes lag o sea no existe o sea no puede ser dentro de 10 años o 15 esto lo decíamos nosotros ponemos ponemos un vídeo de YouTube y nos va a 4 frames por segundo cuanto va un juego el dispositivo los servidores no sé qué o sea ahora mismo es imposible que no haya lag entonces que nos quieran vender la moto constantemente es el futuro de los juegos sí puedo que sea en el futuro ahora no puede ser o sea no existe no puede ser dice el señor lobo que el diseño lo han hecho con la ultramano de Zelda está bien tirada esa han hecho ahí han pegado clunk clunk efectivamente es que es de ese persigo hostia que no queda bien da igual sácalas así oye que queda un poco rara que la saques coño para alguien que solo tenga una tele en casa te compras otra fíjate que idea te compras otra ¿qué te parece? por 220 pavos te pillas un monitor 4K como el que tengo ya ahora mismo delante pero como digo puta madre ya ves el mío me costó 150 euros bueno de segunda mano pero vamos que por 220 pavos te pillas un monitor Samsung 4K normalito y juegas de cojones que jugo yo aquí hasta hace ¿es táctil la pantalla? ¿serio? ¿es táctil? sí es táctil sí es táctil es táctil claro que todo el mundo sabe que en Playstation 5 es necesario tocar la pantalla ¿sabes? de todas formas a mí lo que más rabia me da es que yo vamos a lo mejor evidentemente me equivoco habrán hecho sus estudios de mercado o sea no voy a ser más listo que Sony pero coño ya que te pones y te pones en un precio de 220 pavos es decir que no te la están regalando haces una cosa así un poquito más aunque no quieras llegar a un perfil imagínate algo tipo Switch coño o sea con tus juegos y yo te digo que arrasas sinceramente yo creo que si Sony saca una consola propia con algún que otro juego aunque sea exclusivo o una versión tal y cual yo te digo que arrasan sinceramente el problema el problema en hacer consolas propias es dedicar desarrollo exclusivo a una máquina nueva y con Vita ya vimos que no le salió bien porque el desarrollo que mandaron a Vita era una puta mierda todo lo que hacían era una puta mierda pero ahora si te corren los juegos de Play es como Steam Deck Steam Deck cuál es uno de sus grandezas que tienes del catálogo de Steam y van bien tú ahora sacas una portátil de Sony y que los juegos sean compatibles los haces lo mismo que con Steam Deck y yo te digo que eso arrasa es que el shock el shock de Steam Deck es yo creo que es más potente incluso que el de Play 4 Pro o sea es que no te cuesta nada hacer una Play 4 Pro portátil con un acceso exclusivo a la tienda de Playstation y ya está bueno eso choca un poco con la política se reduce a una cuestión de coste le sale a muchísimas más cuenta partiendo de la idea de Bombero que es sacar adelante este proyecto que es ridículo pero como dice Sergio ellos sabrán ellos sabrán los estudios que han hecho pero evidentemente no van a invertir en un hardware ni así si pueden coger la tablet más básica y ponerle dos DualSense dos DualSense perdón es que no no tiene ningún sentido tío pero bueno a ver yo yo me sigo agarrando ahí a un clavo ardiendo y sigo recordando que el proyecto cuando empezó a ver la luz lo llaman Project Q Lite con lo cual yo todavía sigo soñando que hay una consola como he dicho con un shock con una CPU una GPU compatible con PlayStation 4 y que pueda jugar a los juegos de PlayStation Store para PlayStation 4 y ojo gratis esto no no va a salir nada de eso y ojo que ya aquí ya Sony les defiendo que saquen como decirlo que aparte de seguir siendo first party oye que apuesten por las VR que son caras y lo que quieras pero oye que sigan apostándolo por las VR que se metan en el terreno portátil y tal o sea les doy crédito pero hazlo coño hazlo bien o sea ya que te metes coño hazlo bien y es que yo creo que nadie absolutamente nadie quiere una consola de ese estilo para jugar remoto yo creo que está demostrado hace tiempo porque no la quiere ni Dios absolutamente nadie no tiene mercado es que o sea es que no tiene sentido o sea te coges el móvil yo creo que lo que lo enseñé alguna vez el adaptador ese que tengo para el DualSense este señor hola que tal hola Mini Mitchell que dices te coges el puto DualSense y te enganchas tu móvil y juegas en remoto desde donde sea porque te puede conectar con 4G, 5G o sea es que ya simplemente eso es mejor con lo cual para que te vas a comprar un cachorro que solo tiene wifi además ya yo no lo entiendo que no o sea te conectas ahí en la wifi de los hoteles que van súper rápido yo te digo y que puedes jugar de puta madre o sea es que no nada que no o sea desde el principio dijimos esto no va a tener ningún sentido y así es y no no lo sé pero bueno ya se pegaron la hostia y joder no sabemos que ha podido fallar claro tío joder si era un producto que todo el mundo lo estaba pidiendo mira mira ay saca una puta mierda el portátil por favor porque no estás comprando también la PSVR si es un precio muy asequible que nos ha pasado pero eso mira yo ahí lo defiendo porque evidentemente es un pastizal pero si lo pruebas dice joder si tuviera pasta me la compraba porque es la hostia también es cierto que es muy particular tal y cual sigue teniendo un cable esas cosas pero joder pero no es criticable para mí la PSVR2 es un producto de calidad independientemente que te guste esto es como si como si hubieran sacado las PSVR2 y tuvieran la misma resolución que la 1 que los juegos no fueran compatibles que tuviera el mismo ángulo de visión o sea que fuera exactamente lo mismo pero el triple de caro y no fuera compatible los juegos de Play 1 y diría pero que absurdo es esto pues es igual de absurdo para qué es igual de absurdo pero bueno estaba diciendo por ahí mi primo los cascos y no sé qué bueno tampoco más caros los cascos que la portátil tío eso ya se está de triste pero bueno algo que agregar Aureal Cayeta no no si es que esto es un despropósito absoluto nada nada no hay madre mía madre mía en fin siguiente rumores bueno guía 6 saga que yo creo que a estas alturas de la película no le importa absolutamente a nadie más allá de Phil Spencer pero que dicen que está más avanzado de lo que parece o sea ojo que a mí me gusta lo que fue el primer Gears of War que yo creo que a todos se nos saltaban las lágrimas los ojos el primero el segundo y el tercero cuidado para mí sobre el primero el primero macho no había nada parecido por eso lo digo eso es verdad así que pero bueno oye hay ganas por lo menos de Gears 6 Aureal yo sí tengo pendiente el 5 pero el 4 me gustó mucho la verdad a pesar de tener un frame rate lamentable pero lo disfruté un montón y me gustó la dirección que habían tomado con la historia después de tantos años el judgment es el que hizo People Can Fly ¿no? sí es el qué maravilla tampoco estaba tan mal no, no estaba tan mal no, no era mal no era mal y el 5 a ver el tema del mundo abierto le sobra pero para mí como el God of War Ragnarok que a mí el mundo abierto me sobra un poco pero el juego estaba más o menos los ratejos ahí en el catamarán molaban un montón te molarían a ti solo el resto con la Betty ahí dándote en la cara a la Betty a ver yo el 5 el 5 lo jugué no lo jugué mucho pero me pareció muy buen juego bastante mejor que el Halo Infinite por ejemplo o sea era de puta madre lo que pasa que claro salió entre las dos generaciones y tal pero bueno pero estaba muy guay estaba muy guay y estaba muy optimizado para jugar en la en la Series X sí lo que pasa es que o sea yo creo que el mayor problema que tiene esta saga como ya le está pasando a Halo al menos en mi opinión es que ha pasado de ser ¿cómo decirlo? es que el Mario el Mario de el Mario de Nintendo o yo que sé o el God of War de Sony a ser un juego que está bien sin más o sea de ser el referente a ser un juego de 7 y claro sí, eso es verdad es un poco meh pero a mí yo creo que se le dieron palos de manera injusta tanto a Judgement como a 5 porque no eran juegos malos en absoluto lo que pasa es que ya dejaron de ser referente pues sí es verdad que yo creo que nos hemos metido muchas veces con Microsoft por esto y yo creo que es un poco el ejemplo es me funciona algo lo exploto hasta salgo el el Gears Tactics el Gears no sé qué este lo va a hacer no sé quién venga un spin-off venga no sé qué esto es una saga porque bueno God of War salió con Playstation 2 ha habido muchas entregas pero ha habido muchas generaciones pero esto salió entre 60 y ha habido ojo y en el caso de God of War mucho cambio sinceramente sí claro o sea lo que no puedes hacer tío o sea es que ya lo hemos visto muchas veces y nos hemos quejado muchas veces pero tengo que volverlo a decir lo que puedes hacer es me gusta mucho tu juego te compro la compañía fuera todo el mundo despido a todos me quedo con la licencia y lo va la siguiente entrega lo va a hacer este mendigo que tengo aquí que tiene un brazo ¿sabes? pero ¿por qué? tío o sea ¿por qué hacéis eso? es como venga como hicimos con Rare ¿no jefe? sí 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 venga a por el guía a ver pero en Rey no fue así en Rey no le despidieron huyeron como ratas bueno eso sí antes de antes del asunto se pidieron vieron venir ahí la movida y escaparon como cabrones eso es verdad pero es verdad que va a ser una victoria una pregunta una pregunta Sergio has dicho que los rumores son de que GR6 está más avanzado de lo que podríamos esperar eso que es más avanzado que Senua menos que porque la cronología de los lanzamientos de Kivu es más jodida que la del Zelda es jodido es jodido es jodido no lo depende de otra saber no lo sé según parece está más avanzado de mitad de desarrollo pero claro eso puede ser que a lo mejor de los 10 años que se esperan pues están ya los 5 bueno está más pero vamos que no vete tú a saber ni idea es que eso de verdad que a mí me está matando y ya después lo hablaremos bueno en la GazeCon ha sido todo lo contrario pero que ya no quiero ya quiero que me enseñen cosas que están más o menos hechas o a meses de lanzamiento estoy hasta las narices de que me enseñen juegos a 4 o 5 años vista porque ya no me da hype ya no me lo creo ya veo la CGI y digo ah pues muy bien pero no me genera nada y a mí me ha pasado como o sea el ejemplo más brutal que veo de esto es The Elder Scrolls o sea que lo enseñaron hace mil años y dijeron si esto es para dentro de un yo que sé de cuántos años dijeron pero para qué lo dice pues ya lo sé me lo puedo imaginar pero si me dices que lo vas a sacar dentro de 5 años una cosa así una barbaridad si dijeron te quedas diciendo pero tío para qué lo pones para qué pones un teaser es un poco ya el poner por poner pero bueno es como es como queríamos queremos confirmar que estamos trabajando como claro no se lo imaginaba nadie para engordar para engordar la factura de equipo yo creo para que tuviera más valor claro es como uy anuncio este no tengo ni ni hecho dos conceptars pero así a Microsoft lo mismo le rasco oye ahora ahora que dices eso que o sea igual que el verano es del Sancho este y del subnormal de Rubiales Rubiales que ha pasado con la CMA tío que ha pasado con la compra de Microsoft se ha ido todo de vacaciones o qué qué está pasando no a ver es que eso es un culebrón gordo justo cuando nos fuimos lo más o menos lo solucionaron o sea el juicio le salió súper favorable todo y ya está cerrado lo que pasa es que ahora tienen que hacer una ¿cómo se llama esto? las soluciones conductuales con la CMA y lo que iba a ser en en agosto se va hasta mediados de octubre y en eso andan que han hecho lo de Ubisoft lo de sacar los ojos con la nube y es una cosa buena el contrato este de 10 años asegurado lo de la nube madre de dios eso es una cosa de madre mía y es lo que se lo comentaba Sergio también que estuvo muy bien el momento este en que estaba Phil en su casa un domingo porque además fue un domingo preparándose su segundo desayuno llaman al timbre y es Jim que se quitó el sombrero como en las películas antiguas empezó a manosearlo oye que el acuerdo ese que me dijiste por favor oye que tal como estás te traigo unos churritos que tal imagino que Jim le dijo esto vea pasa por debajo de la mesa así no agarrando oiga señor por favor madre mía vaya tela macho vaya dos para cual vaya dos oye he hecho funcionar la surface no está todo perdido él está a sus cosas interesante me parece no pero es que tengo todos los putos vídeos tengo el top hecho aquí sabes tú has lanzado lo de la FMA y dice ahora vamos a solucionar más o menos y voy a ir hablando o yo pongo el tema venga por cierto lazaro no sé si soy yo pero está más rojo que un chupachús o es estoy normal aquí estoy más blanco me hace esa gente que está sudando mucho y estoy sudando vea la luz que tengo si tengo un sable láser dime pero tío lazaro por qué robas por qué robas tío las cosas del metro tío está un poco está un poco feo a ver es un flexo pero me hace las veces de luz para la webcam tendría que ponerlo aquí arriba pero necesitarías ponerte diez de esas más o menos para tener algo de luz a lo mejor sí pero bueno mejor sí que además se va a empezar a ir el sol ya ha empezado el fresquito Sergio ten cuidado el otro día el otro día vamos caminando por la calle casi me tengo que poner piedras ahí atadas en los pies porque es que salía volando una cosa acojonante tío ya estoy en día ya viene es que o sea es que hemos bajado de 38 grados un minuto y medio y ya está llorando tío es acojonante correcto de lo que hay pero bueno en fin en fin que vamos con la gamescom ¿no? ya directamente vamos con la gamescom que ya afortunadamente ya había dicho el ojo es pocho que ya que tenía el dinerito bien a buen recaudo que oye que esto de anuncia el juego nuevo como que no que iba a meter cosas así de juego que ya se conocían que a mí me parece buena solución meter pues eso nuevos vídeos nuevos detalles y demás así a bote pronto el resultado fue otro bochorno habitual como siempre un coñazo de 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 feria pero estuvo gracioso sobre todo pues eso el invitado sorpresa el edificio y ese tipo de cositas y es que además llegó en un momento en el mejor momento posible que estaba este tío ya tengo Starfield no me tengáis envidia lo estoy jugando ya y pum toma por hablar que salen ahí que calidad además al tío se le ve como con caca o sea haciéndose caca y de ahí dios que me pegan que estos me pegan si estos salvajes me van a pegar me van a hacer daño en la cara por favor que no me peguen que no me peguen que no me peguen por favor luego estaba cabrado como una mona eso lo dije en el grupo en fin ahí le temo yo yo le hubiera a mi hubiera ganado respeto si en el momento es en el que en el que aparecen los maromos le mete un puñetazo en la cara tío pero ha visto como se le hace huyendo hace así no me peguen no me peguen o sea según se sube el coletito así le hace porque no hace en un plano pero yo creo que se orina encima te lo digo verdad cuando sale el saldo segundo yo creo que se mea encima pero vamos totalmente pero mirale es que madre mía el ojo de pocho ahí me han fastidiado estaba presumiendo de que me pasan los juegos antes y me han chafado mi momento me han jodido pero bueno así más allá de eso fue lo más divertido del evento correcto tampoco voy a correr tampoco voy a correr mucho de hecho espérate que no salga yo el año que viene me vaya para la games con y le haga una cosa así ya está para amenizarlo que te pareció auleal en la cara pues yo lo que flipo es que no tienen ningún tipo de control ni seguridad que ahí podía haber salido un tío a clavarle un cuchillo y no no hay ningún problema no pasa nada joder es alucinante confiado ahí en la buena fe de la gente y luego mira sí pero bueno correcto pero bueno galleta que te pareció Gamescom no la vi tío no la vi vi al día siguiente lo más destacado lo más tal pero es que este verano de verdad he estado un poquito en plan eso que gana desintoxicándome desintoxicándome de todas estas cosas la verdad de los ojos y de los pochos mejor mejor he estado desintoxicándome de estas cosas de los videojuegos he dejado no pero si es bueno si no ves el evento te pierdes mucho también no es verdad es verdad yo tampoco vi el evento antes de que me des paso ya te lo digo yo tampoco vi el evento porque estuvimos jugando al remnant una sesión buena que dijimos venga empezamos prontito por la tarde y nos pegamos y dije hostia que está lo de Gamescom y me dijeron una polla sigue jugando cabrón correcto así que y luego bueno vi los anuncios más importantes me costó encontrarlos porque no o sea ha sido posiblemente la feria más anodina y con más la nada que que ha ocurrido en los últimos 20 años es que el resumen yo solo me tragué una hora y pico así en directo y dije esto no hay días que lo aguante y luego lo pongo que quedaba así aparte y demás pero vamos que es una feria que si no hubiera estado no hubiera pasado absolutamente nada de verdad de nada una cosa patética pero bueno en fin vamos ahí poco a poco de lo más destacado porque es que metió esta película es que es un sinvergüenza tío cosas de Netflix una cosa una sesión es una cosa patética pero bueno en fin que así de lo más destacado empezando por por ejemplo Call of Duty Modern Warfare 3 que se vio así es decir que yo no lo quise ver entero porque es que tío ya llega un momento que te enseñan tantas cosas que es que se pierde un poco ojo luego vas a jugar y dices que este nivel ya tengo esa sensación de haber jugado porque ya lo he visto pero yo lo que vi del modo campaña de Modern Warfare 3 me parece muy bueno que yo lo defiendo siempre ya lo sabéis me pareció bastante bastante bien Aureal no lo quise ver en parte para que no me lo destripase porque todavía ni siquiera he jugado el 2 pero me fijé en una o sea cuántas todos los trailers que van a sacar van a empezar siempre con una misión submarina a mí me encanta a mí me encanta exactamente igual está bien pero otra vez otra vez que es un poco que luego es increíble como se ve pero bueno y tengo mucho interés en ver como son las misiones estas de mundo abierto pero bueno correcto a mí ya te digo yo compro yo es que Call of Duty compro bastante la campaña además es eso 5 horitas 6 máximo y a correr ya otra cosa fenomenal y es decir que técnicamente por lo menos ahí cuando llegan ahí a la orilla y ves ahí el agua como está hecho ahí el oleaje y tal me parece bastante bastante no digo impresionante pero bastante bien hecho galleta no me interesa demasiado bien hecho no no lo sé es que ya te prometo es que estoy totalmente ido cuando hice en Modern Warfare 3 no sé si es un remake de uno que ya salió hace 10 años o si es uno nuevo yo esta saga de verdad que la tengo súper perdida o sea no no puedo aportar mucho más ya que esto es full gameplay o sea cuando has dicho el efecto del agua cuando salen y tal te referías a bueno eso eso se supone a ver no será por gráficos no será porque los últimos Call of Duty están bastante guay bueno me parece bastante curioso que los Call of Duty no sé qué son los malos y ya los Modern Warfare el que sea son los buenos es como los Modern Warfare son los buenos esos son los juegos los demás son una puta mierda hombre el Advanced Warfare le dieron bastantes hostias a mí me gustó pero le dieron bastantes hostias no recuerdo mal era una guarrería eso sí a ver no pero es verdad que los Modern Warfare como que siempre tienen muy buena factura sí hombre el Modern Warfare técnicamente está hecho que te cagas el juego por mucho que me digan que ya hay gente que se metió el Modern Warfare este nuevo de 2019 yo creo que ha sido el mejor Call of Duty que se ha hecho en bastante tiempo sí en mucho tiempo y estará guay pero tengo que decir que es un poco característico que es el primer vídeo que vea del juego ahora mismo porque es que me ha dado bastante igual de hecho lo mismo que Aureal y a Carlos tío o sea es que es como nuevo gameplay vale como vale ya lo veré cuando sea ha sido un poco raro porque se supone que tendrían que alternar con otro este en un principio iba a ser como como un DLC una expansión del remake del 2 y al final han tirado por esta de sacar el 3 sacarlo un año después sin tener en cuenta que la gente igual está un poquito ¿cuándo salió? ¿salió el año pasado el 2? yo creo que salió el anterior no salió salió del pasado yo creo que el pasado me suena vosotros dos hablando del sonido no no salió el pasado porque me la acabé estaba muy bien hecho menos una fase que no me gustó yo lo jugué yo lo jugué bastante online y en la historia vamos en el modo historia avancé bueno o sea estaría un par de horas como mucho claro si es que la cosa es esa que dentro de la saturación que supone sacarlo anual por lo menos iban alternando para refrescar un poquito para que no fuese todo tan seguido y van a sacarlo ahora cuando la gente todavía yo mismo no se ha jugado todavía el 2 y ya tiene el 3 pues tiene una sensación un poquito de pero porque te lo es un sinvergüenza lo primero es un ventajista porque mucho mucho que es que el año pasado tal y cual y tú no veo que te has quejado nunca de tu Assassin's Creed punto número 1 y punto número 2 eso va a pasar y punto número 2 estabas jugando a Wolfenstein pedazo de cabrón ponte a jugar a este o no es así regálamelo tú no te jode ah vale vale madre mía vale si Modern Warfare 2 es del año pasado pero entonces cual sale en 2021 tío tengo un jaleo ves es que el de la segunda guerra mundial el Cold War el Vanguard el Vanguard fue el Vanguard y antes si no no fue el Cold War no bueno no se da igual y Cold War cual fue que te tengo por aquí el primero ah ese fue el anterior si Cold War Vanguard y luego 2 y ahora el 3 no se habla de ese que era como o sea estás ya lo único que tiene éxito ya es la la guerra moderna y tal y dicen vamos a volver a la segunda guerra mundial que es lo que la gente está esperando pues no entendemos por qué nos hemos dado una hostia pues otros otros iguales que los de Sony con la puta portátil tío es que no tiene ningún sentido en fin en fin bueno más cositas interesantes yo creo que el más interesante para nosotros o para al menos para Auree para mí Alan Wake 2 que se ha regresado un poquito pero tiene una pinta tiene una pinta de la hostia esto ¿no? espera que te lo que ganas total a mí el primero me flipó en su día es que el primero estaba muy bien este tiene una pinta de ser triple A total sinceramente esto voy a poner ahora el otro tráiler pero vamos yo tenía muchísimo interés pero deja el tráiler el tráiler nuevo este que no lo he visto tampoco muy bien Nazarín hombre sacaron yo tenía mucho interés en ver cómo iba a ser la jugabilidad de la parte de Alan y todo el rollo este que van a hacer que es de lo que más me gusta de Remedy de esto de meter cosas de imagen real con los modelos que hacen de los personajes de entremezclarlo eso va a ser la polla totalmente a mí me parece la polla y por cierto hay gente que se ha metido es que tío hay gente para todo yo estoy con estos a saco o sea en lugar de sacar y competir cara a cara contra todo en especial contra Spide Mando que para mí es el más grande que hay en octubre más que nada no porque sea el mejor juego sino porque es Spiderman saco eso para empezar y porque es Sony claro y porque es Sony a saco pues estos han dicho no quiero competir cara a cara contra Spiderman me quiero alejar un poco de pues hay gente que se ha metido con ellos yo hubiera hecho lo mismo de hecho demasiado poco se han alejado es como ah sois unos cobardes no queréis perder dinero eh como un lobo es que vayan gilipollas tío también por desaturar la cosa porque es que en octubre es una locura entonces no sé a mí me ha parecido bien si encima pueden pulir algunos bugs o algunas cositas de parche de día uno para hacerlo pues mejor pero vaya el juego se ve impresionante que es lo que más mea porque a mí en cuanto al momento y tal esta gente son muy buena o sea en cuanto a crear lore y un trasfondo y todo eso eso lo damos por supuesto ¿no? claro entonces lo que me preocupaba más era pues si a lo mejor el regreso de Alan Way no estaba a la altura porque en su momento cuando salió el 1 también era bastante pepino gráficamente y sorprendió y Jovan lo que se ha visto hasta ahora el diseño de escenario sobre todo que también bueno iluminación textura y todo me tiene loquísimo yo tengo muchísimas ganas de este juego esta es la base además se inspira según han dicho era este ¿no? que se inspiraba en Resident Evil 7 ¿no? que si te inspiras en ese yapo iba bueno o sea terror puro por así decirlo o sea mucho más porque el otro yo creo que terror terror no era a no ser que me digáis otra cosa era más pero no era un juego de terror era un poco era una película de Stephen King así con algún meneíto pero no terror terror sobre todo suspense raro ¿no? sí 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 pero era eso era un poco una peli la típica peli de Stephen King que es sobrenatural pero que no te acojona del todo o sea que es como es ciencia ficción con un puntito ahí oscurete pero que no te cagas de miedo este tiene viento de que si te vas a cagar me voy a cagar de su puta madre porque entonces como no pueda jugarlo porque me cago de miedo bueno el Resident Evil 6 al final no lo jugué ¿eh? no sé si os voy a ponerlo otra vez os habéis fijado una transición que hay de un momento un escenario a otro ¡pum! es que es increíble y todo lo que lo que va a entremezclar de imagen real con in-game como le gusta el sobreal lo ha dicho ya cincuenta veces en cinco minutos bueno cuando salga el juego te vas a cagar madre mía la que no va a dar cincuenta veces sí, sí, sí oye ¿habéis leído cositas de bueno perdón que te interrumpa el rollo este que une Alan Wake Control Max Payne no sé qué no me ha leído no me interesa ¿qué te parece? se supone que hay que hay algo que hay un nexo ahí de unión entre todos los títulos sí, sí, que sí pero a mí no me interesa eso es lo que te puedo decir me interesa Alan Wake el control no me interesa gracias no, no, nada hay una cosa interesante que verte pero a ti no me interesa nada, eh nada, nada está bien pero yo soy sincero ¿a ti te interesa algo Lazarín? hombre, pero me parece curioso o sea, a mí me parece curioso no, no que lo diga me parece bien pero te me da igual o sea, el rollo es vale, me da igual pero lo han hecho ahora no, no, pero nada me da igual si funcionaba funcionaba en el mismo universo o o realmente estaba pensado así eso a mí resulta curioso eso, pero eso yo lo sé o sea, que estar en el mismo universo lo sé y de hecho lo sé porque el pesado de Aureal se quiso ahí como es muy tontorrón ah, quiero jugar al control porque quiero tener tal duró tres segundos porque es un puto cañazo efectivamente de juego y entonces ya me he enterado de que es el mismo rollo y tal, igual me da igual yo quiero jugar a Langway y control como si se muere exactamente lo mismo igual que a ti ya está eso es así o no ahí tienes toda la ración ya está si es que es lo que hay es que le deis vueltas a las cosas por criticarme, tío pero es que no no, pero si pero si ha sido tú el que ha rejasado por el barro aquí no ha sacado esto joder es una cosa cojonante yo he sido el afán de arrancar una nueva conversación de hablar de hablar de tener una conversación totalmente vacía sobre algo jajajaja pero para eso hablame no, hablame del tiempo o de cosas así no sé ya me he metido contigo porque eres un friolero antes ya no tienes el sentido ahora también es verdad correcto que joder lo que te iba a decir mira Aurel esto sí que es interesante jajajaja están diciendo ojalá el doblaje de Alan Wake 2 sea el mismo que en control tío hostia esto sería muy grande eso puede ser el tema Alan Wake que no se ha dicho nada que es un juego que también sale por ahí es verdad que os parece porque yo Alan in the Dark juego de el que lavarse la mano el que crea que se va a retrasar jajajaja no, no ojo yo peor todavía que levante la mano el que crea que no se va a retrasar porque porque para qué y que van a vender entre 2 y 3 más o menos jajajaja la Playstation Portal tío se va a comprar el Alan o sea el Alan in the Dark para jugar en portátil así a 3 metros de la consola es una pena porque no pinta mal el Alan in the Dark pero coño es que no se le ocurre a nadie tío o sea retrasando de manera oficial ya 5 meses por lo menos no es que si lo piensas así en en general es la discusión que tenemos tú y yo y siempre bueno discusión no lo que hablamos siempre de concentrar a tope todo en octubre y diciembre no sacar una mierda correcto y perderse la campaña de navidad y de reyes es que no no tiene ningún sentido hay uno a ver a mí me lo han explicado y tiene toda la lógica del mundo y es que porque me enseñaron datos de un tiempo a esta parte al menos en España yo creo que era en España yo creo que era en España solo donde más cuando más se vende mucho más ya es en el en el Black Friday mucho más que siempre te mete alguno porque Nintendo se la suda todo y hace pero es que no sé se concentra todo en octubre no no que yo estoy contigo si yo estoy contigo es más tío y si no llegas en campaña navideña ni en Black Friday porque eres Salón Inde Dark es decir eres un buen juego pero que no te conoce nadie esa vez de los últimos y de la lista sácalo en febrero lo sacas en febrero y tienes pues no pero no lo que estoy diciendo es que siguiendo tu argumento los tendrán que concentrar todos en noviembre que es cuando es el Black Friday no en octubre sí, sí a ver pero teóricamente en octubre pillas todo porque pillas justo después de verano y esas cosas o sea está bien pensado pero claro en octubre ¿quién puede salir? si siempre lo mismo pues Spiderman yo que sé el juego gordo de Nintendo cosas así correcto pero si no vamos a mí me da pena porque el juego van a pasar desapercibidos yo creo y no es tan mal son juegos que tienen buena pinta pero pues como Nightingale y cosas así que ahora vamos a hablar Nightingale Nightingale a Martingale ¿es el medio centro de Newcastle? sí le va a fichar en Madrid ahora en breve si tiene nombre de extremo izquierdo tío es Nightingale el nombre de Martingale a mí este juego me llamó mucho la atención cuando se anunció y se vea algo pero es verdad que bueno yo creo que lo comentamos aquí que cojones lo que pasa que bueno todavía está como un poco a ver qué pasa con eso que iba a ser exclusivo de PC que luego ya verían si lo tiraban ahí para la consola y tal a mí me gusta mucho esto pero bueno es verdad que es muy arriba muy muy arriba es un poco no sé a mí me recordó bastante era un poco remnantesco así de mundos así extraños y oscuros y tal que era un poco el mismo rollo ya veremos como pero surbi pero surbi esto de construir estaba en la primera versión aquella que enseñaron porque me ha quitado de repente me ha quitado una chela pero si además este tenía de partir piedrecitas de los que le gusta aurear pero con bichos más raros todavía a mí me mola yo estoy dentro de esto no me acordaba del nombre porque bueno es un poquito martingada exactamente pero a mí sí que la estética me mola con cartas y todo esto va mejorando por momentos la tarde sí 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 es un juego es un juego procedural y acibeles ya vamos acibeles sí always online no sé ojo al árbol un árbol andante con lo cual ya va ganando más entero todavía siempre me han gustado los árboles que caminan con las raíces me da un asco cuidado mary poppins ahora tiene tantas cosas que no sé si reír o llorar hay cosas o sea de repente es tercera persona luego es primera persona te tiro te doy un hachazo te lanzo un hechizo un hachizo bueno da igual parece una canción te doy un hachazo te lanzo un hechizo en fin a mí este juego me mola mucho pero pues menos mal lazarín que mucho abarca poco aprieta pues eso no lo sé eso es aprieta aprieta la chapa bueno febrero early access pearl avis que es la distribuidora esta pero a ver febrero early access o sea es que no sé de todas maneras tú enseñas un juego que tiene un montón de cosas y entre ellas enseñas unas putas cartas en serio o sea nadie ha jugado todavía pero tienes que enseñar un poquito de cartas no vaya a ser que la gente diga ahora sí que me gusta esto lo resumen Nate muy bien esto va a ser una puta mierda de cuidado pues sí yo pienso perfecto pues yo creo que es que es un poco martingala martingala que no que no se va a tirar un par de añitos en early access no no es que acentúa más mi posición mi postura el que al galleta le mole entonces eso tiene que ser una puta mierda correcto muy probable entre las cartas me repele las cartas no las había no las había visto hasta ahora mismo que era un detalle era un frame y entonces he dicho ya lo que nos faltaba o sea caca Aureal que te parece a ti Night in full a mí esto cuando esté rebajado porque los diseños me dan asco los protagonistas y tener que ponerme a construir pues no mira esos diseños de la liga de los hombres extraordinarios es un poco ahí las polainas que asco a mí me da sobre todo por las caras que parece que los han esculpido ahí en madera o yo que sé es un gusto un poco el rollo el rollo es ese en febrero early access y lo que lo que está diciendo Carlos que a lo mejor se tira en early access dos años y sale a lo mejor sale con el 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 verano 2024 es decir que lo último que he visto me ha gustado más que lo penúltimo que había visto es decir empezó aquí luego mierda y ahora está otra vez en que me llama la atención la verdad Lazarín tú como lo ves o no lo has visto me parece mucho no no este sí que lo he visto este sí que lo he visto ha habido suerte con la gauna me parece hostia la tercera persona que me dice que estoy más delgado que maravilla tío muchas gracias tenemos que haber vuelto antes que bien gracias será la iluminación será la webcam si te fijas tengo dos extremos negros a los lados o mejor estoy a plazaete y salgo así más delgado pero da igual esto me parece una puta mierda o sea esto me parece más puta mierda que Nightingale lo tengo clarísimo clarísimo esto va a ser una basura esto cuando fue la primera vez que lo vimos hace tres años me cago en mi puta estampa y era bastante más bonito que esto pero luego ha subido joder un downgrade que vamos con este desde que me desde el primer desde el primer desde que naciste sí desde que naciste naciste y estaban desarrollándolo no te digo que el primer Hadoken pero el tercero el cuarto yo creo que lo hablamos los tres años lo llevamos pero sí es que el problema es que no es tanto el downgrade que lo ha tenido sino que en este tiempo han salido ya cosas más decentes y este ha bajado el listón o sea que pero ha bajado el listón y además lo peor de todo es que a nivel gráfico no me parece tan downgrade aunque sí es verdad que sí que lo parece pero ya dije en aquel momento que cuando saliera habría 20 juegos mejores pero bueno las luchas son una puta mierda o sea son una puta mierda o me lo parece o sea que empieza a dar golpes y es como si si diera a la nada que el enemigo no se inmuta hasta que no le pega como un ataque fuerte o sea es aprende a activar los luchas pero a ver eso en los juegos de From Software es todo el rato tú no cancelas un movimiento hasta que cuando me han gustado a mí los juegos de From Software no te gustan pero te gustan los malos de From Software es decir los que no son de From Software te molan no pero en este juego Lidl Expo te mola hay cosas que pasan en el de From Software que te has acabado con Ben hijo de puta hombre por supuesto porque soy soy un completista me encanta acabarme todos los juegos correcto todos los personajes que salen en el vídeo le dan como 15 golpes no se inmutan en absoluto como si no hicieran nada y luego hay un golpe que hace ay en todos los personajes tío a mí eso me jode también yo estoy contigo claro tío o sea no es no entiendo tío no lo sé no lo sé pero vamos que yo pienso que esto no o sea que no que a lo mejor no está mal pero no va a ser mejor que vamos a quedar con algo yo le defiendo vamos a quedarnos con algo positivo y es el hecho de que un juego de estos chino va a ser una realidad ya veremos ya veremos mira Lice of Pi me parece bastante más guay por la propuesta por el no sé me parece mucho más copia que un Dark Souls pero me llamó más la atención al final tío y mira que decía que era una puta mierda pues a mí me gustó pero este no yo si se estira el bastón ya esa noche tontorrón joder qué guarro qué un muerto en basura tío es decir y el galleta que no dice nada lo siento yo creo que no sé ni qué juego es no entiendo nada no entiendo nada tío estaba en azar un 4 tercios es que estaba en chino joder joder a mí sí me mola yo pues eso no es un estudio que conozcamos no sabemos si va a salir mejor o peor pero coño a mí todo lo que se ve todo el rollo estético me parece más hack and slash que un Souls y demás que eso para el que no le mole tanto ese tipo de combate yo creo que también suma el hecho de que te transformes en los bichillos el tema de que no es mundo abierto total sino semi abierto que también me gusta por lo general los bichillos no sé yo por ahora por ahora lo que se ve y lo que se cuenta me gusta obviamente por eso que era un añito casi pulsemos los dedos para que salga pues ya se verá pero vamos a dar un poco de apoyo a estos chinos correcto pero bueno a ver vamos al terreno que pasa muy bien ahí está qué horror ojalá le acompañe eso toda su puta vida al enano qué horror qué asco de tío ala tomar por culo que flor 3 lazarin este sí ¿cuál? ¿cómo qué? el killing flor 3 joder macho mierda a ver el 2 el 2 me pareció muy divertido me pareció muy divertido sí sí si me acuerdo fue una noche una noche vieja es que tu vida es muy triste una noche vieja una noche vieja sí sí le pegué fuerte fuerte lo que pasa que no sé si hay sitio ahora para jugar a esto o sea teniendo no sé cómo decirte teniendo una oferta de shooters en primera y en tercera persona muchos de ellos gratuitos tener un survival de estos de oleadas de enemigos a estas alturas a lo mejor dices pues ¿para qué? pues para ti ¿qué necesidad? claro o sea no sé si si es algo más que eso estaría guay porque a mí ya os digo que el 2 me resultó muy divertido dentro de lo que era que era un mata-mata de juntarte con un colega de poner conectar 2 o 3 o 4 hoteles 2 o 3 o 4 consolas y hacer el cabrón beberte 7 litros de cerveza y matar todo lo que se te ponga por delante es muy divertido pero no sé si como una propuesta original nueva tal tiene algo de futuro ya veremos meses que ya te lo ponen ahí y dice te vas a tener que matar a toda esta gente es lo único que vas a hacer ¿sabes? bueno pues a lo mejor mira que te zumbo no lo sé no lo sé pero te voy a decir un sitio lazarino de manual tío que coña puede ser puede ser o real o mejor si cuando lo vi por un momento antes de que salga los rótulos pensaba que era un Kway 5 y me flipé y esto pues mira yo también lo he jugado al 2 sobre todo y está bien pero esto que no sea sin campaña ni nada no va a estar chulo pero no no me acaba de convencer galleta no sabe no contesta me parece me parece bien pues para que no este es que no tío no a ver uno de los anuncios más interesantes por no decirle que más Little Nightmares 3 Aureal este sé que es tu que es tu rollo ¿qué tal? pues no sé qué decirte Supermassive son los de los juegos estos ya sabía que iba a ir a cambiar de manos se le ve ese lejo de macho si es que solo de la antología esta de juego de terror si 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 hombre no pues mira le doy la vuelta al argumento me parece bien que vayan a cambiar de Terk si vayan a probar algo nuevo no sé si van a conseguir hacerlos tan buenos como los que estaba haciendo Arian el estudio que se ocupaba hasta ahora y el rollo multijugador pues me da un poquito lo mismo el rollo cooperativo pero bueno en teoría puedes jugar en teoría se puede jugar solo en teoría pero no sé tengo curiosidad y bueno supongo que se lo han pasado a estos porque el Arian estarán haciendo algo nuevo algo tocho pero bueno a ver es verdad que los dos anteriores son magníficos sobre todo el 2 si a mi a mi me gustó más el 1 todavía a mi me gustó más el 1 a mi también vamos va en gustos también he sorprendido más yo creo que es eso más que sea mejor juego como que me llamó más la atención estética y todo eso el mundo y por cierto no es la Arian Starseer que lo está mirando y digo yo juraría que la Arian la Arian solo de Baldur's Gate pero bueno galleta que te parece este a mi me me molan mucho los dos primeros y a mi que tenga cooperativo sí que me suma porque hay muchos muchos juegos de este tipo ya de scroll lateral con dos dimensiones y media o 3D y creo que eso que es complicado innovar o hacer algo diferente en puzzles basado en física y en ocultarse en este tipo de juegos que ya no estamos como en la época de Limbo o de Insight que nos llamaban un poquito más la atención y a mi el que sea cooperativo si eso hace que los puzzles sean un punto más interesante o que tenga ahí un rollete guay me llama la atención y como dice Aureal a ver con el cambio de manos porque a Super Massive les puede venir muy bien pero claro nosotros no lo sabemos todavía si nos viene bien este cambio de aire así que a ver qué tal Lazarín su date ¿no? y nosotros no sé no sé muy bien de que vamos realmente y tampoco me me llama mucho la atención así que no no te pega nada estos juegos nada o sea no va conmigo en absoluto y bueno el hecho de que lo haga Super Massive que tampoco va conmigo se junta se junta que me da me da súper igual el moñeco con el ojo así pipa ahí en fin no esto no es para mí lo siento la ciudad no es para mí eso es y Tekken ¿qué te parece? sale el final de tendero Lazarín no lo sé tío estás ahí dudoso ¿no? con Tekken sí estoy dudoso estoy dudoso porque porque la beta uff tenía cosas un poco raras es verdad que estaba al 120% con Street Fighter y la beta jugué 4 combates y lo quité porque era como voy a dejar de cogerle ahí el rollo al Street Fighter me voy a meter con esto que se va a acabar el fin de semana la beta me voy a quedar sin jugar bien a ninguna de las dos cosas no voy a disfrutar ninguna de las dos cosas así que no lo sé o sea por un lado técnicamente me parece guay y por otro la beta me dejó un sabor de boca un poco raro o sea era un poco era igual que el 7 era un poco más pausado y te dejaba entender un poco los combates este lo poco que jugué de verdad que jugué muy 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 poco pero era una ensalada de hostias ahí sin ningún tipo de y sí o sea me pilló Nina en un combate y no dejaba de atacar o sea no había un momento de pausa de ahora ataco yo no no era como pum 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 y decía qué coño está pasando aquí o sea me costó un poco entender el tema del de la barra esta nueva tiene muchas cosas nuevas tiene un no sé tengo que está guay que salga tan tarde porque yo pensaba que iba a salir ahora en septiembre octubre al final ahí en plan sorpresa pero la chorradita está en plan imitado a street fighter si hombre se han sacado de la manga efectivamente el battle hub igual que que en street fighter se han sacado y lo de las recreativas y tal pero bueno lo bueno es que las recreativas y en la namco noir de namco y no son inventadas como las de el capo ya no hace ya no hace máquinas pero bueno no lo sé tío no lo sé hay otra cosa que no me gusta nada que es mi persona gente que en 7 bueno en todos los Tekken desde el Tekken 3 fue Eddie Gordo y por ahora aquí no existe con lo cual te han puteado me voy a aprender a jugar con otro personaje y también me jode pero bueno es verdad que tenía muchísimas ganas hasta después de la beta que me dejó un poco el culo torcido pero bueno yo que sé habrá que habrá que probarlo a ver si hay una nueva beta antes de enero o algo así yo a gente la he probado todavía pero lo que he visto me mola bastante además el número 72 personajes y tal el gráfico sí sí o sea espero espero que Eddie llegue antes de que de que salga o sea que confirmen que está porque si no van a joder vivo mi primo el hijo puta dice si a Eddie se lo pillan las mierdas secas yo con Eddie te destruyo cabrón ya estamos vacilate a ver estáis por ahí que Mortal Kombat tal ahora voy ahora voy ahora vamos con Mortal Kombat que es para el final Aureal yo es que es un tema personal he intentado muchas veces meterme en esta saga después de los primeros de PS1 que eso sí que lo juzgué bastante pero es un tipo de combate que no no me va mucho la verdad pero sí se ve de cojones quitando eso a mí me pasa un poco igual con Tekken a mí el Tekken 1 no me gustó nada pero porque me parecía muy feo muy feote muy bastote y tal el Tekken 1 era muy feo pero es que si lo viviste cuando salió en recreativa lo podías entender un poco era muy feo era muy feo para mí era muy tosco Tekken 2 era otra cosa y Tekken 3 es Dios y a partir de ahí ya más difícil o sea para mí no he tenido nunca tiempo suficiente como para dedicar a jugar pero vamos es una saga me parece que está muy bien pero bueno galleta ni idea Tekken te suena el 2 era un masterclass tío prácticamente ¿cómo era eso? ¿challenger? ¿el master del universo? ¿qué dice? ¿qué dice? el master de Sanchez esto es como podría ser cantante si no fuera por la voz o sea quiero decir que me llama pero que no no, no ni lo vas a intentar yo me alegro por Lázaro y lo digo en serio sin ironía porque en estos meses coño el género de lucha está teniendo sí, es verdad es verdad entre Street Fighter el que quieres dejar para la final y que no y después este Tekken coño pues al que le guste debe estar flipando y debe estar comiéndose es un buen año pero eso para mí es que yo no soy de estos tipos ahora vamos ya estamos ya terminando a ver Aureal Assassin's Creed Mirage ¿qué te parece? ah pensaba que ibas a poner el Mortal Kombat no al final para mí es el mejor sinceramente espera te lo busco pues muy bien ¿qué quieres que te diga? que es una puta basura no, no, no al contrario yo aquí compro te lo decía porque como es un para mí es un cambio como decirlo es un cambio drástico pero volviendo al pasaje me recuerda mucho al 2 a lo mejor luego el juego me parece una puta basura como los últimos pero a mí me recuerda bastante al 2 ¿lo es el gráfico? ¿lo es el serio? ¿o es la jugabilidad? jugabilidad y como todo es más condensado más pequeño no te obligan a jugar a la secundaria no te obligan a ir a Pekín 20 veces para firmar un papel y luego volver ese tipo de cosas a mí este me interesa bastante pero sale cuando sale Aureal en el peor mes de la historia claro ahí estamos en octubre también ¿o qué? sí y yo creo que ya Assassin's Creed no tiene poder como para salir en octubre pero es también no y lo tiene muy jodido aunque este fuese de los tochos o algo así es un mes jodidísimo pero yo sigo dándole vueltas a la explicación que me has dado y que es cierta pero no no lo acepto es que no me entro en la cabeza pero bueno yo no Lazarín pero vamos a ver con este juego creo que llevamos años diciendo que los Assassin's Creed deberían hacerlo más simples y más cortitos sí y ahora que lo han hecho decimos joder que parece súper simple y súper cortito es un poco toma ¿no querías esto? ah pues al final la gata flora sí tío sin duda sí 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 entonces a mí me parece o sea lo de la duración y tal de los Assassin's Creed es algo que me abruma o sea que me tira para atrás pero es que lo veo y me parece solo fuera eso tío pero veo estas imágenes tío me parece un juego de hace 10 años tío o sea es que no no entiendo nada no entiendo lo que estoy viendo hombre tanto tanto no tío o sea no está mal hecho no tiene no está mal hecho pero Play 4 bien bueno bien ya pero tío yo siento lo que lo que dice Lázaro y es que desde que tocaron techo con con Unity optaron por unos modelos mucho más simplones para moverlos bien y todo eso y que es lo que te digo que estamos pidiendo esto y ahora que lo tenemos es como tampoco no sé si era esto pero a mí a mí claro yo así lo compro luego a lo mejor no me mola pero yo ahora mismo lo compro a mí es que hay cosas o sea es que a mí no me parece un regreso al menos por ahora pero no me parece un regreso al pasado de verdad porque después el protagonista hace un ultimate en el que mata tres personajes al mismo tiempo marcándolos y no sé qué entonces a mí no me parece ese juego de sigilo en el que te curraban las ejecuciones y tal después habrá que verlo pero yo veo una ambientación clásica y una y una estructura y tamaño clásico pero no veo yo a a a la verdad es que después de después de Origins y tal es que dejó de ser un juego de sigilo y y el juego hombre yo lo poco que jugué bueno poco no sé jugaría 12 horas o 15 o algo así pero me parece un juego muy exigente o sea y a niveles de un nivel de acción bastante guay muy variado muy exigente con una evolución de personaje del Origins en Egipto yo se me lo acabé es el último que me acabé pues a mí se me pareció la hostia y no no era un juego de sigilo realmente aunque podías hacerlo pero no lo era los combates eran era otra cosa y eran muy molones pero el problema para mí que ha tenido la saga en los últimos años es el rey enate que eran los juegos de ubi que es que tenían que meter rey enate ahí bollicao a saco y es que yo me he comentado que decías tío tengo cosas mejores que hacer que jugar de manera obligatoria mi problema con el Origins que menos mal que se lo dejé a mi hermano y dije quítamelo de encima aunque ya ahora lo tenga el Playstation Plus este pero bueno que me caía al agua a no sé qué y oh había un tesoro en el fondo y yo decía pues habrá que ir y perdía el tiempo o sea en vez de disfrutar de hacer principales no sé qué me iba a bucear al tesoro del fondo ahí toma ha ganado tres flechas ahí de puta madre media hora para esta puta mierda correcto y no o sea era incapaz de dejar pasar las cosas secundarias o sea yo iba por la calle y llegaba alguien ahí a por él tengo que hacerlo y me entretenía demasiado y no me quitó ahí un poco las ganas de vivir correcto error error pero bueno en fin y ya vamos para porque hay alguna cosita más como por ejemplo los Lords of the Fallen que vea eso lo voy a decir porque tiene cada vez tiene mejor pinta a mí ese me flipa una pinta bastante es decir que bastante buena sé que no volveré a saber si jugaré porque es un clon pero muy muy para mí es de los clones más puros de esta gente pero incluso gráficamente tiene una pinta de la hostia cuando hemos visto los primeros trailers a mí el primero Lord of the Fallen no me gustó nada me parecía pues eso una copia mala de Souls y en plan directo y aparte salió con muchísimos bugs de primeras que no sé si te acuerdas pero muchísimos pero dije coño la estética la dirección artística me parece impresionante eso ya me entró por ahí por los ojos pero cuando he visto los gameplays tío me flipa me flipa lamentación diseño de enemigos la mecánica de la lámpara esta que te permite ver como la dimensión de los muertos y demás el riesgo recompensa que tiene meterse en esa dimensión que no sé si lo habéis leído pero cuando tú entras en la dimensión de los muertos cuanto pasa más tiempo más difícil se vuelve el juego pero también mayores son las recompensas entonces hasta que no encuentres la salida de ese mundo de los muertos no vuelves al mundo normal ¿no? y joder creo que los que son muy pros o tienen o sea los que sean muy muy buenos jugando a este tipo de juegos vamos a ver gameplay flipante en la zona eso es lo que yo pienso entonces a mí la verdad quitando algún detallito que he visto que a lo mejor me ha parecido un poco pasillezco pero en general me encanta lo quiero jugar 100% este juego sí yo ahí compro compro bastante lo que pasa es que a mí que es que ya ya te digo estoy un poco saturado de este tipo de juegos que es que salen 27.000 al mes ya no te digo al año digo al mes pero de todos los que salen yo creo que estoy quitando los de los de los de front of us este es el bueno o sea que te da pinta de ser un juego súper sólido pero luego vete tú a saber aparte he visto gameplays extensos y tal y ves que el juego está bastante acabado por así decirlo es la sensación que transmite pero bueno Aureal que a ti te mola mucho el género este yo estoy a tope con él y va a tener mejor suerte que la competencia pero aún así lo tiene complicadete saliendo en octubre también pero joder te también madre mía sí tío es que es absurdo es absurdo es que todo sabe la huella no tiene ningún puto sentido pero bueno pero yo lo único que bueno aquí claro te lo ponen bien bonito a ver luego cómo se ve en consola consola ya sí pero esto y además que transmite mucho que han llevado bastante años currándoselo puliéndolo viendo qué podemos ofrecer distinto a la jugabilidad online ya que se nota mucho trabajo detrás sí tengo muchas ganas también Lazarín este sí te mola supongo como el de From sí porque es como es como un Dark Souls pero no es de From y encima está bien hecho o sea que esto me lo voy a jugar seguro te lo voy a dar seguro solo le falta que tenga cooperativo en serio no tiene a mí me a mí me a mí me llama mucho la atención y me jode porque el al original aquel que sacaron que lo regalaron un mes en en Playstation Plus y lo puse y no no entendí muy bien de qué iba porque yo creo que todavía no me había jugado ni un Dark Souls ni nada y dije pero ¿por qué me mata este hijo puta nada más salir? no lo entendí no lo jugué pero ya tenía buena pinta pero esto aunque sea otra cosa diferente ¿qué te pasa? sí que tiene sí que tiene cooperativo online estoy viendo adiós pues ya estaría así veles es que te he dicho que no pero lo he dudado espera espera no vaya a ser que sea como el Elden Ring y cuidado hay que celebrar por el culo es muy difícil muy difícil muy muy difícil extremadamente difícil hacer un cooperativo tan lamentable y tan asqueroso como los de Spongebob o sea es que no tienes ejemplos ya para hacerlo bien son especiales son especiales pero especiales de colegio de educación especial son así de especiales hijos de puta tío bastante lamentable pero bueno ya probaré ya probaré el rollo pero vamos que aunque aunque no tenga cooperativo me parece bastante guay el juego y siendo pues eso un Souls porque está claro que va a ser un Souls tiene cositas bastante originales como para como para molar correcto así que de los de los de los whoppers de la Gamescom sin duda de los whoppers de octubre vaya tela tío eso de los whoppers de octubre una cosa no se le ocurra a nadie pero bueno y para terminar Sergio antes de que pongas el Mortal Kombat solo quería apunte de 30 segundos para los que le mole las aventuras gráficas los cuatro locos que les mole se anunció a mí esto a mí esto fue el Megatown personal de la se anunció nueva secuela nueva parte de Broken Sword la estética bueno me gusta y no me gusta me gusta casi más la del 5 pero bueno está chulo está bonito y sobre todo en los escenarios los personajes son un poquillo más raros pero además lamentable bueno es una aventura preciosa y súper chula que seguro que a la gente le mole los personajes lo que te digo es un poco raruno y lo más guay o sea lo que incluso me llama más la atención más todavía más allá del tema gráfico perdona perdona que lo estabas poniendo tú ay disculpa el tema es que también se anunció un remake del primero que es un pedazo de juego o sea el primero sí que puedo decir tranquilamente que al que le gusta la aventura gráfica lo va a disfrutar muchísimo que es una pasada así que bueno que eso solo se apunte me parece bien y el primero estaba bastante bien desde ahí el primero para mí es que es el mejor de la saga pero con diferencia es que el primero lo vendieron como un juego bastante bien y luego ha aparecido a mí yo la sensación que tengo es como es un juego como de como de andar por casa como si se hubiera el primero y el segundo devaluado muy bien pero después fueron bajando de nivel bajando de nivel y el quinto no está mal lo que pasa no tiene los puzzles a nivel de los clásicos pero está está guay o sea para pasar el rato y jugar una aventura gráfica así entretenida lo recomiendo muy bien y luego ya para mí el mejor lo mejor que se vio en la Gamescom yo lo estamos si no de acuerdo todos casi todos Mortal Kombat 1 que eso tiene una pinta pero para mí escandalosa sé que es muy bien pero ahora mismo para mí Mortal Kombat pero que se ha visto también es cierto que sale ya entonces lo tiene más pulido pero tiene una pinta de la hostia sinceramente es una cosa acojonante Lazarín lógicamente primero que pregunto tío no te veo con cara de asco y no sé por qué tío sí tío es que está claro que a nivel narrativo toda la puesta en escena y todo el rollo lleva años evidentemente siendo bastante mejor que la competencia la historia mola mucho más los personajes tienen mucho más sentido todo como que el universo que han creado pues como que está muy bien cerradito y muy bien diseñado pero es que desde la primera beta que vi el juego en movimiento y tal es que me parece demasiado parecido al otro tío o sea es que es que es igual es que es lo mismo es que no no sé o sea es verdad que al último no le di mucha cera o sea jugué bastante poquito y por y por hacer la coña venga me cojo a Robocop venga no sé qué y no lo exprimí nada realmente no exprimí nada pero la sensación que tengo es de que es muy 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 parecido pero bueno ya veremos puede ser pero no sé tío que por cierto tengo curiosidad ¿sabéis si este juego sigue corriendo en Unreal Engine 3? no sí 4 cambiaron ya ¿no? es 4 sí van a su ritmo no lo digo porque joder acordás que este lo hacían con Unreal Engine 3 desmodificado y decías pero tío es que es una puta locura esto ya estaba hecho que te cagas o sea pero que te cagas y lo sigue estando entonces por eso digo tengo curiosidad en fin galleta este sí o tampoco es que me pasa lo mismo que en el otro porque es género lucha pero este me da más pena todavía tío sobre todo por el modo fatality que es algo que me que es algo que me llama pero aparte de la coña te juro que que este juego sí que me hace ser un poco más mañoso en los juegos de lucha o tener tiempo y ganas de aprenderme combos y demás porque joder me flipan además me gusta mucho el plantel los personajes me molan mucho que estos juegos tengan un modo historia rico y todo eso a mí me suma bastante porque yo no soy mucho de jugar online así que así que eso habrá que ver a lo mejor si me lo encuentro en un parque que alguien me lo regale por ahí está tirando ahí todas quien las tiene en plan picada picada es que en el verano yo creo que nos hemos gastado los lereles estamos ahora o sea hace un momento me metía yo con el tema del tag el doble dragon que hablaba de eso y el o sea igual que Tekken ha metido la nueva barra esta del super que Street Fighter 6 ha metido el drive impact y la barra de drive y está metido el tag que a mí a mí no me atrae nada eso es que justo eso tío es que ya o sea ya los Kino Fighters cuando empezaron a meter lo del tag me parecía me parecía una puta mierda y esto es justo el tema tag es que no me no me mola nada no han tocado la jugabilidad y les ha pillado el toro y han dicho coño es que no no hemos cambiado nada y es como novedad Tekken va a meter esto Street Fighter va a meter esto y nosotros no tenemos nada pues ahora que fuimos esto mismo y a mí no me no me convence nada o sea está guay porque cada personaje tiene una defensa determinada un combo determinado un ataque determinado entonces bueno el que más te mole que al final no es sacas a otro personaje y juegas con él que realmente es otro tipo de tag realmente es como un apoyo pero uff le está diciendo que es súper intuitivo y sin nada que ver con otros tags eso me refiero que es otra cosa que es el botón de lo que sea pues eso el drive impact de Street Fighter 6 pues aquí sacas a otro personaje y hace algo pero yo que sé habrá que probar es verdad que a este no tuve oportunidad de jugar a la beta los de Warner no me invitaron apuntar pero no yo la anterior sí que les jugué mucho y me gustó mucho la historia esta pero esto es un gusto personal no me gusta el rumbo que le han dado en plan peli oriental me gustaba más la ambientación más loca de los anteriores de la mezcla de personajes y esto esto que es de peli de Jong-woo de época no con esto mucho pero bueno de Jong-woo de como se llama Golden de Golden Harvest Golden Harvest Golden Harvest tío es que es un chico eso es que les mola mucho ese rollo al Tobias al Boone a su puta madre al Boone le mola mucho pero no sé oye que fue que fue de Jong-Tobias tío que hizo con su vida que está viviendo bajo un puente o como no sé es posible no sé pregúntaselo claro pero Boone se quedó con la licencia y siguió con ella y el otro yo la sensación que tengo es que Boone dijo yo voy a seguir currando y todavía dijo voy a que yo paso y se bajó del carro pero vamos no tengo ni idea búscalo por ahí vamos que dice por cierto y ya acabamos con el Mortal y con la Gamescom y demás dice que no le mola nada la historia de los juegos de lucha que se la suda pues yo les recomiendo que precisamente las de Mortal Kombat y las de Injustice que le dé un tiento porque están hechas son muy buenas pero muy muy buenas iba a decir que mucho mejor es que la película pero no tampoco hay que correr mucho pero vamos que son bastante bastante buenas pero bueno hasta aquí Gamescom ¿no? vamos a terminar con Gameplay con Gameplay 3 solamente Fatal Fury City of the Wolves que no se ha visto gran cosa pero Lazarine que yo sé que no te convenció mucho ¿no? tampoco es que se viera demasiado no la verdad es que el estilo visual este a ver el estilo visual este es de soy SNK no tengo dinero y todo va a parecer Cell Shading como en los últimos King of Fighters básicamente es que te dicen que esto es un DLC del último King of Fighters y te lo ves exactamente igual ahora a ver lo que espero es que mantenga un poco la jugabilidad súper sólida que tiene el último Garou o sea que es lo que desgraciadamente King of Fighters no ha mantenido porque es como demasiado volátil todo va demasiado rápido así que este no sé no sé qué pasará tío yo el problema que le veo a este se llama Steel Fighters 6 Mortal Kombat 1 y Tekken 8 es que claro este está jugando en la liga amateur tío es que es así o sea SNK por la verdad por suerte o por desgracia está ahí está claro que está ahí no se puede acercar a los otros no lo sé tío pero es que salen los tres a la vez que no sé si lo habéis pensado o sea estamos sin o sea es que se ponen de acuerdo sacar juegos de lucha salen los tres mejores en seis meses elige el que quieras porque a no ser que me digas otra cosa Lazarín es imposible dedicarse a los tres bien ni tan siquiera dos te diría porque son muy distintos en general bien bien quiero decir a todos juegas el modo arcade ahí con lo más básico que aprendas y ya está y eso no es disfrutarlo estos juegos son para pegarme fuerte y luego te sale te sale uno de estos cualquiera llámalo X que me da igual sea bueno o malo regular pero que haces tío sacándolo así es que es quemar un cartucho al menos en mi opinión sí 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 tiene toda la pinta hombre si luego le dan ahí bastante tiempo y desarrollo y la cosa pues no parece un King of Fighters que es lo que parece ahora mismo pues a lo mejor a lo mejor es un poco un decir oye Tekken va a salir oye que estamos aquí nosotros también que lo sepáis ya está a mí eso no me parece no me parece mal ¿quién es el chaval del pelo corto Lazaro? es el hijo de es el hijo de Geese Howard anda coño claro si yo lo hubiera hecho en 2D Geese Howard que adoptó Terry Bogart y no sé qué es una historia muy japonesa muy culebrón yo lo hubiera hecho en 2D pero es que acuérdate que claro yo siempre lo digo digo joder tenéis unos artistas de la hostia bueno lo tenían porque la mitad se fueron a Capcom pero bueno tenéis unos artistas de la hostia se os da muy bien el tema del 2D pero ya lo intentaron con King of Fighters 12 y con King of Fighters 13 y se dieron la hostia porque era un poco el apogeo del 3D y esto dijeron no 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 que esto es lo que mola y realmente molaba pero en aquel momento nadie lo quería pero yo creo que ahora mismo han cambiado muchas las cosas en mi opinión sí claro que han cambiado pero es lo que dice Manu Sagra también que hacer esto en 2D hostia es que claro necesitas a dibujantes, animadores eso es cierto es otra movida haciéndolo bien es otra movida pero bueno pero también es verdad que hacer algo en 3D en condiciones como Street Fighter por ejemplo o sea que no he visto un juego de lucha en 3D con unos personajes con mayor expresividad con una solidez o sea con un peso con unos cuerpos o sea eso no he visto en la puta vida hacer eso no creo que sea barato tampoco ni fácil no no yo creo que es lo de siempre el contrapunto son los King of Fighters los últimos King of Fighters que la gente se equivoca como de papel que sí que sí o sea hacer un juego de lucha yo sí no tengo dinero en hacer un juego en 2D pero claro un juego de lucha precisamente con la de animaciones que tienes que tal claro eso cambia mucho cambia mucho el cuento pero ahora que es lo más barato hacer algo en 3D Unity básicamente pero si le quieres meter algo en 3D bien hecho como Mortal Kombat fíjate en los fondos yo no sé cuánto pueden haber tardado en hacer un solo fondo en Mortal Kombat madre mía pero bueno galleta que esto como es lucha ni te pregunto pero vamos si quieres aportar el de la gorra que corra madre mía tío madre de dios madre de dios en fin está fatal siguiente Pine Harbor yo aquí compro terror terror baratir baratir pero que en un bosque además que no se ha visto nunca ojo cuidado ya ves y aún así fuera de coña este me parece de los mejores que se han visto por lo menos de los más reales que puedan llegar a salir en algún momento al mercado no sé si me explico Aureal yo es que cuando se pone a disparar y las balas le atraviesan como si fuese un fantasma no a ver que pintarse entretenido pero lo que dices tú saldéis sí me encanta me encanta como muere mira mira a mí me encanta me encanta esto cuando cuando como hay un pavo que va a entrar por la puerta y dice bueno voy a ir a por él a la puerta a ver qué pasa o sea él cae como hace toma te mato se cae como me ha entrado la flojera pues aquí me quedo el gato más torpe del mundo se tropieza con el cable de los cascos todo el rato pero bueno galleta tú me has jodido este género como cada semana traes un trailer ya no sé cuál es uno cuál es otro tampoco lo sabe él no lo sabe nadie no sé es que has puesto de verdad que en el último año has puesto que 8 o 9 juegos así sí es verdad pero por semana sí sí no 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 o sea no sé no sé no sé no tiene no tiene ningún si de todos ellos si de todos ellos sale uno bueno lo aplaudo y lo festejo ahora llega el mejor momento del trailer que ya se han quedado sin imágenes y ponen las diapos se ponen ahí pantallazo una musiquita esa de fondo y unos pantallazos ya mira ponen el press kit para rellenar es horroroso esto qué calidad macho Pine Harbor quedaos con el nombre que lo va a petar sí sí plantar un Pine ya para terminar este es el bueno es para coñar este me parece la polla Full Void este sí a tope con eso Full Void a saco que además este sale para Evercade que es una especie de pues llámalo X homenaje o lo que te salga las pelotas de juegos con rotoscoping es decir Flashback Alone in the Dark y demás y además es decir que tiene una pinta que te cagas en cuanto a animación ambiental una pinta sensacional sobre todo animaciones ahí compramos todos ¿no? o no Nazarine sí sin duda sí además es de los de los pocos es que no sé cómo explicarlo de las de las pocas de los pocos homenajes hacia juegos antiguos que ves ahora que dices que pereza me dais tío es de los pocos que dices joder me lo jugaría o sea hay muchos homenajes de esos que dices joder o sea no quiero volver a pasar por esto otra vez después de 30 años pero en este caso sí en este caso mola o sea lo poco que es en el trailer te apetece hostia y si vas por ahí si haces esto mola mucho mola mucho a mí me ha gustado mucho la verdad sí Aureal pues muy chulo pero si va a ser exclusivo de Evercade imagino que también lo sacaran para el team me imagino que sacaran primero Evercade de que te salga cuánta tiempo de exclusiva quiero decir y luego digo yo que saldrá para el resto digo yo pero bueno tiene un pintón sí yo creo que me lo jugaría con gusto incluso de hecho me lo jugaré en la Evercade porque es como lo suyo con cartuchita es como que lo pide pero bueno Galleta a mí me ha desconcertado porque como siempre pones juegos de mierda digo ¿dónde está la trampa? me he visto el trailer como dos o tres veces porque digo ¿dónde viene lo malo? claro porque normalmente los fondos están guapos pero el personaje está hecho en dos tardes o las mecánicas pero joder lo que se ve las animaciones estas también cinemáticas animadas me parecen súper bonitas no sé a mí también me ha pintado súper bien lo único que me rayó un poco pero por gusto personal es que los juegos en los que pero claro lo intuyo de lo que se ve pero de los que escapas de un enemigo o de un único enemigo este que estaba ahí ese tipo de rollete me cansa un poco pero mira ahí es un lobo ¿no? así que no sé no sé pero es quizás lo único que diría a mí también pero yo estoy por supuesto que la misma secuencia sinceramente puede ser porque aquí es una araña y un lobo puede ser puede ser o sea a mí que escapes de vez en cuando no me parece mal como en Metroid Dead por ejemplo que escapes ahí cuando te vas a escapar solo en ciertas zonas me parece bien si no a mí se me hace un poco de coñazo también pero bueno aquí cumple y por cierto este es full void no no el me no sé qué no lo he comenzado bien no me entiendo el Metroid ah el Metroid Dread si si de Mecánica joder que maravilla tío madre mía que se me ha olvidado pregunta rápida sobre Gamescom teniendo en cuenta el enfoque que tenían y demás es decir que ver juegos conocer más detalles de juegos que ya se habían anunciado previamente y demás ¿no os habéis quedado con las ganas de alguno que otro? o sea desde los por ejemplo en mi caso pues ojalá un Perfect Dark pero eso no vamos a ver nada avanzado hasta dentro de estos años o algo así pero algo más concreto ¿no os habéis quedado con ganas de alguno en particular? yo tenía claro que iba a ser y es que además lo dijo el tío que iban a ser todos juegos que ya han sacado cosas no iba a haber ningún World Premiere por eso pero eso es pero por ejemplo en mi caso yo eché mucho de menos a un juego como Replaced que es lo de siempre te lo ponen en la polla te lo ve súper avanzado y no sé eso no lo quiero y no se vuelve a saber pero es que yo creo que ese tipo de juegos no vuelven a salir nunca o sea te dicen que sale que tal tiene muy buena pinta parece que está bastante avanzado y se olvidan de él y se olvidan yo de todas maneras no creo que sea un juego para enseñarlo en Gamescom ¿tú crees? o sea en Gamescom es que yo en Gamescom no esperaba nada no esperaba ninguna sorpresa o sea yo tenía claro que lo que se iba a ver o sea sorpresa ya sabes que existe tiene muy buena pinta pero yo creo que pero yo creo que es muy esperado es muy esperado ¿tú crees? no es yo creo que sí vale vale yo creo que sí o sea es que te digo joder macho no sé yo entiendo que no te salgan un Wolverine vale perfecto pero coño en los 8 no es digno del replay eso también es verdad pero bueno también te digo que personalmente no esperaba nada o sea ni tú ni nadie por eso te digo que no que no me quedaba ahí diciendo anda al final no han enseñado no esperaba ver nada nuevo ni ver nada que me molase pero bueno sí correcto ahí ha cumplido las expectativas pero bueno oye pues hasta aquí hasta aquí actualidad vemos con el con el top ¿no? top de juegos basura de saga a las 11 de la noche buenísima te dice aquí a mi gato a ver ahí te dice a mi gato estándose un lavado sí yo un rato un poco que ha musclado ahí con la mesa mira cómo se lava el pechito el pechito sí los niños están por aquí danzando veo uno a la otra pero bueno que vamos en Dora había gente que exageraba ahí cinco horas vamos en dos bueno espérate espérate ahora viene ahora viene lo gordo estamos en Dora a ver Aureal cómo vas porque si vas bien te dejo para el final si no para el final al principio yo voy bien depende de aquí los compañeros nada vamos bien pues te dejo para el final que si no es un desastre si sales tu primero luego no quedamos mal todos para que empiece el galleta con su mierda así me la quito luego eso sí también te digo yo tengo yo tengo mil de reserva lazaro ¿cuánto tienes tú? yo tengo once o sea tengo diez y uno de reserva pues empieza tú porque creo que galleta confío en tu reserva ¿no? tú tienes más de diez ¿no? sí yo tengo reservillas vale pues empieza no creo que no creo que no creo que coja ninguno de los que yo conmigo pues dale lazarín lo que pasa es que tengo tengo alguna que otra entrega que ya hemos hablado en otros tops no sé muy bien bueno pues ahora más salida pero bueno yo voy a os pego el el este no sé a lo mejor con el ordenador de sobremesa me aguanta pero casi mejor prefiero poneros ahí el vidrio vamos y que me lo y que me lo pinchéis bueno como como he tenido oportunidad de jugar mucho a Street Fighter últimamente tengo que decir que Street Fighter 5 con una excepción totalmente loca para la saga y esto aquí yo creo que todo el mundo está de acuerdo yo creo que solo los los muy competitivos los que jugaban para ganar y para participar en torneos para ganar me refiero a eso para jugar en torneos tochos y tal le dieron gracia a esto pero no era un juego para disfrutarlo para disfrutarlo mucho era demasiado competitivo y el inicio que tuvo fue un auténtico desastre y todos de verdad que hace mucho de esto de este juego que tiene que fue 2000 uff y estaba Ono todavía trabajando en Capcom con eso te digo todo y luego y 16 Fulminate si fue fue un fue un desastre de todos los colores pero pero bueno que eso que dentro de una saga tan tan loca y que ha tenido cosas tan guays estaba a punto de meter el Street Fighter X3 por ejemplo que era un X2 con uno gráfico demasiado potente para la consola cuando salió ojo que el otro día vi a alguien defendiendo a Street Fighter de movie y dije hostia a ver de movie de movie era un te reías y tal pero era muy malo también estaba a punto de meterlo y al final me he metido el 5 fíjate pero que había dos distintos claro claro es que estaba el de movie el primero que era un puto desastre que se jugaba como el Street Fighter 2 más o menos en el 94 creo que era el 95 que no tenía ningún sentido y luego sacaron el otro que se jugaba exactamente que el Super Turbo igual que el Super Turbo y eso coño molaba mucho o sea visualmente era una chustaza el original era era absolutamente el original era un era un desastre era un puto desastre era solo para reírte o sea era un juego para reírte y ya está correcto no tenía no tenía otro 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 motivo eh venga va vamos a seguir avanzando eh me me o sea que conste que casi todo lo he hecho de memoria hay veces que te pones a mirar ay a ver que saga se me ocurre casi todo se me se me ha ido ocurriendo eh sobre la marcha bien en tiempo real hoy comiendo vamos hoy comiendo más o menos más o menos no ya había empezado antes de comer eh Uncharted Golden Abyss tío hostia que bien que bien tirado este tío este no ha caído muy bien tirado o sea no entiendo como una consola como Playstation Vita una saga como Uncharted o sea es como tengo he comprado el mejor atún de Japón el mejor arroz el no sé qué y me ha salido esta puta mierda que sabe a a ceniza ¿sabes? pues esto es un poco igual no sé cómo lo hicieron tan mal y que y que metido con calzador está todo el tema de la pantalla táctil la superficie de atrás era o sea es posiblemente uno de los juegos más aburridos al que yo me enfrento en mi vida pero muy aburrido o sea con lo que es Uncharted tío que no es que es un no parar esto era un tostón infumable tío y claro visualmente decía joder pues si es que no es que gráficamente para mí era no te digo sobresaliente pero un juego de 8 yo lo conté alguna vez este juego yo creo que lo dejé cuando me quedaba para acabármelo no exagero 15 minutos una cosa así y lo dejé porque dejé a tomar por culo ya a tomar por culo apunta moviendo la puta con sol pero me quiere dejar vivir ya ahí como ha caído el muñeco claro es que era mal malísimo esto era malo bien tirado este lazarín es eso venga que si toca la pantalla toca la parte de atrás mueve la consola baila con ella o sea lo bonito que era tío si es que no en fe el diseño el diseño de los juguetes era un puto desastre un coñazo era muy tostón era muy tostón o sea Anchartes nunca se ha nunca se ha hecho famoso por tener una variedad como muy natural de situaciones donde era como a escalar a hostiarse a disparar a no sé qué o sea como ahora el el viaje en el tren o sea todo era como así y aquí era como más exagerado todavía venga la parte de disparar ahora no sé qué pero este que lo hizo Ben de estudio esto lo hizo Ben de estudio Ben es verdad y dijo Ben que te voy a dar un par de hostias por haber hecho esta mierda es que el me acuerdo de puzzle de ese se está poniendo madre es que era malo una basura todo una basura pero hombre bien venga vamos con el con el 8 me ha venido a la mente pensando en en lo que ocurría con con el chart de Golden Abyss eh que era pues eso una versión portátil de un juego bastante guay me ha venido a la mente gran turismo portable o gran turismo PSP o no sé cómo que era un poco exactamente la misma fórmula era técnicamente era acojonante además era una promesa que tardaron cuantos años en cumplirla cinco o algo así que dijo no podemos hacer gran turismo en PSP cuando salió bueno pues ahora no quiero un poco así pero podemos hacerlo eh ya verás y al final lo hicieron pero hicieron un juego que conducías o sea toda la historia de gran turismo del garaje no sé qué un poco el modo carrera lo que es el alma de gran turismo lo que es el diferencia de los restos que se había desaparecido aquí había otra alternativa que no diré por si acaso lo comentáis que era exactamente la misma fórmula que pasaba un poco lo mismo pero esto tío o sea era precioso y se jugaba muy bien pero no tenía ningún sentido era como si pues eso como si jugaras a cada vez que empezaras una partida estuvieras jugando ahí al Daytona USA en una portátil y se acababa y otra vez y corres y ya está y no y no hay nada más que hacer así que es que de este le jugué poquísimo efectivamente parecía un coñazo de escándalo pero poquísimo claro es que no tenía nada o sea cuando estabas jugando decías joder que bien hecho está y como mola y que realista y como se parece al original pero luego o sea la gracia de Gran Turismo yo creo que incluso no sé si tenía las pruebas estas de autoescuela en el PSP yo creo que ni siquiera o sea es que no metieron nada nada de la gracia que tenía el otro o sea porque esos son como si esos son los desafíos pero no es lo de los desafíos pero no eran sí, sí, sí si es lo de autoescuela es verdad si es lo de autoescuela pero el modo carrera que era la puta gracia del juego no me existía yo he tirado ese también no me acordaba de esta mierda la verdad tío ya empieza un poco la morralla pero bueno en el número 7 porque claro es que esto hemos comentado antes lo del Gears y tal pero esto es un poco hemos dicho de sagas muy buenas el juego malo de sagas muy buenas ay Dios mío he metido no no he metido Halo Infinite he metido Halo Infinite porque bueno al fin y al cabo al fin y al cabo Halo es una saga buena o sea en general sí es un vende consolas y tal qué coño ha pasado con Infinite o sea las animaciones del buggy los neumáticos que están fijos Dios mío es que es que no hay por dónde cogerlo tío o sea esto dentro a lo mejor es un poco pronto para empezar a hablar de 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 putísimo desastre pero es que dentro de años se hablará de esto o sea es que esto no podemos mirar a otro lado o sea esto es una puta mierda es un desastre un año de retraso juego inacabado coñazo sublime porque es un puto coñazo vamos yo creo que es lo peor que le ha podido pasar a la saga y ya veremos si remonta y cómo lo hace a mí me pareció tan malo la campaña me pareció un poco coñazo al final con lo de las torres que era todo el rato lo mismo y tal sí pero es cierto que no de lo que debería ser y encima luego lo que han pasado de hacer o sea lo que pues eso espantada total de modo no sé qué no lo hacemos el este tampoco lo hacemos esto hay que corregirlo no lo vamos a hacer eso es lo que yo no entiendo del tema o sea como porque coño por lo menos tienen una base sobre la que currar y expandirlo y mejorarlo yo que sé con contenido podrían haberse usanado un montón de sus problemas pero es que lo han dejado súper abandonado no pero lo han dicho para qué para qué vamos a eso es lo que yo pienso porque no es tan malo ni mucho menos o sea no es una basura que diría joder a ver cómo arreglamos esto a ver yo creo que el problema el problema es que si hubiera salido cuando dijeron que iba a salir no sería tan malo o sea de hecho no estaría nada mal pero al retraso de un año se le han sumado muchas mierdas tío alrededor que al final pues dices esto no la zona vendieron que iba a ser la gran cosa tío también no se acuerda nadie no se acuerda nadie ya de esto si fuera cualquier shooter medio pues dices ah pero es que nos vendieron que iba a ser la quinta esencia una nueva y que sonado coño no se que claro es que es eso es como nada tío es que no es que no no tiene no tiene ni pie ni cabeza tío y ya digo que a lo mejor es un poco pronto para empezar a hablar de desastre y de si no que ha acabado con una puta saga pero es que es verdad se nota que Microsoft les acerra el grifo porque ya lo único que iban sacando que eran los mapas estos del multi que para darle un poco de chicha les metían unas secuencias de historias y han dicho ni siquiera eso ya quitar la secuencia quitarlo todo venga es que ya está y encima es al multijugador puede jugar gratis pero luego la moda historia no tiene cooperativo hay una serie de mierdas inconexas tío que dices que coño estáis haciendo tío no tiene sentido pero bueno pues eso que Halo tampoco es que sea una de mis sagas preferidas de la vida pero evidentemente es una de las grandes sagas de la historia y Finite es un es un clavo en el ataúd así de gordo tío en fin venga los chiquientes chiquientes que es tío es que todavía hay que mencionarlo tío favorito de Bruno yo creo que hemos hablado más de este juego que el que lo hizo ¿sabes? Castlevania 64 claro tío Castlevania 64 o sea yo tengo me quedan cinco juegos yo creo que los he mencionado ya todos en algún otro en algún otro top de juegos de puta mierda tío esto esto no tiene ni piel ni cabeza tío y esto no hay que luego defiar explotan los esqueletos tío a ver yo le defiendo yo a ciertos niveles si le defiendo los interiores y porque pero ojo pero siendo consciente de que es una que es una mierda pero a mi me gustaba eso que acaba de pasar en la pantalla es la la japonesada y la o sea el el no sé cómo decirlo tío el diseño de videojuego el lo más antiguo y lo más rancio que puede existir todavía hay juegos que lo llevan o sea tú te acercas a una palanca y dice le das al botón y dice oh es una palanca para operar el mecanismo ¿quieres operar el mecanismo? es como no le das al botón para que me cuentes tu puta vida no te jode o sea yo a mi me pasa eso en un juego ahora mismo eso es muy de nintendo eso es muy de nintendo muy de nintendo quieres borrar pero de verdad de verdad de verdad de verdad que si hostia que si es muy de nintendo y muy de juego de desarrollador japonés cada vez que pongo un juego japonés y me dice no hay partida guardada quieres crear una partida es como ¿qué estamos en el 95? pero ¿qué cojones me estás contando? pues claro que quiero crear una partida ¿cómo voy a jugar si no? de todas formas a ver no es por joderte e interrumpirte pero anda que no hay cosas que criticar de Casa de Barrio 64 como para que te detengas en lo de la palanca también también pero es que además me he acordado de lo está viendo a los tres esqueletos que salen de la nada y van a ir por el protagonista y el protagonista le da con algo que se supone que es un dantico pero no se madre mía que se caen desmenuzados que a lo que iba que bueno no me voy a extender mucho porque soy muy pesado intenté jugarme el Ocarina of Time en 3DS cuando salió y hablé con un tío que había en una puerta y me dijo traenme no se que pollas conseguí ese objeto una llave llegué al de la puerta hablé con él me dijo tienes que traer una llave ¿quieres darle la llave? y decía ¿cómo que si quiero darle la llave? si me la acaba de pedir ¿qué hago? ¿no se la doy ahora? me vuelvo para casa y me voy a dormir y se acabó el juego está indignado está indignado con estas gilipolleces estoy impresionando dejé de jugar dejé de jugar después de eso y mientras tanto nos estamos tragando un gameplay lamentable del Castlevania o sea lamentable tío mientras se está hablando de no sé qué mierdas tío joder tío venga vamos a poner el siguiente ¿cuál toca? ya me he perdido este es el yo que sé el quinto el cuarto el quinto venga va a ir rápido va a ir rápido pues todo lo demás yo creo que ya lo hemos visto pero bueno otro otro así de la generación actual sí otro de la generación actual que no tiene ningún sentido y que ha hundido a la saga está claro que el primer Watch Dogs fue complicado el segundo se convirtió en bueno hablando de Watch Dogs tío tengo por aquí o sea cositas como como los pins edición especial de E3 ahí lo tienes 2013 cuidado que tengo por aquí ole ole hombre chaval del E3 Watch Dogs 2 se convirtió en uno de los mejores juegos de mundo abierto de la puta historia y esto esto que mierda es esto que puta mierda es o sea esto merece que nadie más confíe en la saga y que se hunda en la puta miseria como como se está hundiendo Ubisoft básicamente así que nada lo he dicho muchas veces esto de poder jugar con cualquier personaje parecía no sé a quién le parecía divertido porque es una puta mierda pues a los mismos que le gustan las mierdas procedurales porque para mí lo mismo lo mete en el mismo saco ahí estamos un poco sí un poco sí un poco sí en este tipo de juegos sí la vieja molaba pero la vieja molaba para reírte con tus colegas borracho pero no para un juego claro no es serio era una gilipollez pero tú imagínate tú imagínate que te pones a jugar imagínate que te pones a jugar Assassin's Creed y te pones en la piel de la tía que está en el mercadillo vendiendo jarrones después de atacar claro o usas un halcón para marcar a los enemigos es que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estás diciendo pero yo te dejo hablar pues eso tú coges o sea te coges a la tía que está en el mercado vendiendo jarrones y atacas con un fular o algo y dices pero la gracia no está en que hay un personaje que tiene que le están controlando desde el futuro y no sé qué que tiene pues voy a jugar yo con la señora esta que está vendiendo jarrones o sea qué sentido tiene pues era esto exactamente no había una idea una idea de mierda mal ejecutada una idea de mierda una idea de mierda pero ya y cuidado no me quedo ahí que te puedes jugar con el Rubius que puedes jugar con el Rubius pero me cago en la hostia claro joder por si no por si no odiaba suficiente el juego espérate espérate que lo vas a odiar más así que nada bueno entonces cuando venga a ver Lazarín ¿cuándo crees que va a salir nuevo Watch Dogs? que no me queda claro no va a salir nunca no va a salir nunca va a salir de del culete de Yves Gilmott el próximo día que vaya a cagar va a decir mira otro Watch Dogs eso va a ser que bien en fin que gráfico muy bien a ver siguiente Lazarín podría decir que es una mierda pero es que es una mierda de verdad el siguiente venga vamos rápido vamos rápido este ya lo hemos mencionado si tío no estoy haciendo ni puto caso mira el Dev Jam Icon Dev Jam Icon vaya puta mierda este mola que solo le importa en todo el mundo le importa a Lazar no se si es bueno o malo o regular y te lo mete una y otra vez o sea Dev Jam Fight for New York y Dev Jam Vendetta son de los mejores juegos de la historia de wrestling más o menos si si coño de wrestling o sea no hay nada como eso no hay nada en absoluto y de los aproximadamente de los 5 jugadores en todo el mundo que lo habéis jugado dais fe que es lo mejor que no tío te voy a buscar algún artículo por ahí o sea siguen siendo busca 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 y hostia siguen siendo de los mejores juegos de los más queridos de los juegos de lucha libre dentro del género de raperos peleando son vamos número uno no tienen competencia que gilipollas no se acuerda ni quien coño lo ha programado tío madre mía es que esto esto el capullo ese que iba con gafas de sol el el joder como se llamaba tío que luego entró en Microsoft pero que no se acuerda ni él da igual el que hizo el puto Ginect el que hizo el puto Ginect el gilipollas ese que era un mierda bueno igual en fin la polla esto es que vaya puta mía el tío Michael es que va y mete en una saga de las mejores sagas de la historia y mete el Death Jam con dos cojones ¿en qué puesto lo ha metido la farine? es que era muy asqueroso es que la diferencia entre los buenos y este era muy grande había que meterlo pero si tú piensas es la mejor saga de la historia Death Jam se te mete es top es de lo primero que se dio en la cabeza super top super top super top este me pasa un poco al revés o sea en vez de que Jack 2 sea un mal juego en una saga es que yo tengo la sensación de que Jack and Daxter era el bueno era el único bueno fue una puta mierda sí tío es un poco al revés pero es que no es que esto está mal tirado por eso porque la saga de Jack yo no lo puedo calificar como buena porque es una basura para mí entonces la saga empezaba muy bien pero luego a partir de este claro o sea tú imagínate a partir del segundo ya claro a partir del segundo mal tú imagínate esto es una mierda hombre esto no tiene nada que ver con el pero real tío de verdad esto es una guarrería mira mira que hay ahí que hay ahí tío pirañas que hay una oscuridad total ahí a mí esto me gustaron mucho que es un sinvergüenza también aureanes es que pero si he dicho que moraba un huevo joder yo es verdad que no es que no nada no jugué ni 10 minutos o sea me pareció una aberración es que es malo era malo de que componen con un rifle se inventaron ahí unas cosas una cosa muy rara bueno venga vamos para adelante venga 2 ya este va a encantar tío este va a encantar si este es el 2 espera que te pego el texto quien dice 2 dice este va a encantar porque porque si ahora empezaréis a llorarme a quejaros y no sé qué no estoy viendo ni el texto no sé qué estáis diciendo me da igual pero me da igual verás tú pero claro para mí y no pones el Metal Gear pones este el Metal Gear que es sinvergüenza que es sinvergüenza tío por aquí no pasa es que sabía que venía a llorar hay un poco que a mí esto me dolió mucho ya está lo vuelvo a repetir de hecho es el único argumento que tengo sí sí que te enseñen esto y luego digan no el juego no era así gilipollas pues a mí me dolió mucho entonces para mí esto acabó con una saga vamos no es verdad que acabó con una saga que no coño que es broma coño es verdad que que a mí me dolió tanto que me negué a jugar o sea no he jugado más Metal Gear Metal Gear Survive tío es que madre mía es que es sinvergüenza tío de verdad y la demo además la demo es verdad tío porque luego el juego final era muy difícil me encanta porque has empezado tu top y Sergio oye muy bien tirado claro mejor lo tenía haber hecho al revés tío se me ha pasado hasta a mí y ahora mira tío y ahora mira nada el rollo es mola el galleta porque así de manera me he dado cuenta galleta de lo que has hecho así la crítica como diciendo como sacando pecho que yo controlo mucho hasta a mí se me ha ido que viene que asco da de manera 2x1 como en hipercor bueno pues eso que a mí esto me pareció una cañifa como otra cualquiera muy bien sí totalmente y después de esto está tan dolido que esto esto le pasa también a Carlos que le jode tanto que ya no juega más en la saga pues me enfado que eso te ha pasado eso te ha pasado no sé con qué juego pues no me acuerdo entonces a mí es verdad que cojo hasta aquí ya está eso es bueno menudo es número 1 número 1 chavales este lo hemos mencionado también 20.000 millones de veces y me la suda porque me parece un 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 el terror me parece el terror Double Dragon tío Double Dragon era una saga muy guay y tenía cosas muy chulas de hecho los de NES yo creo que el 1 el 2 y el 3 incluso salieron antes que esto y esta mierda mira el puño de ese volador es rascado es que esto es lamentable tío lo de las animaciones y trajera patético es que no o sea es que no había por donde cogerlo tío pero este de que año era tío Lazarín esto yo creo que lo hemos hablado esto del 90 del 90 93 94 es que la movida es que lo que te digo es que este era posterior a a beat de maps ya de la hostia tipo Final Fight y demás este era posterior muy posterior claro es que no puede ser tío son cosas que no puede ser final fighter era del final fighter era del 89 es que no puede ser esto es fácil que fuera del 92 pero que hizo esta gente tío para sacar esta basura así tío a ver yo creo que estaban ahí hundidos ya en la miseria esto lo hizo la señora de la limpieza en Technos madre mía no había no sé no quedó otro que dice el cabrón top 1 top 1 bien 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 si si esto muy bien bien tirado bien tirado la animación de tirarse en cabeza o sea de tirarse a rematar un córner es patético es del 90 del 90 me vale pero tienes final fight tío que si que si un año antes o sea tienes esto preparado para salir el 90 y después de final fight dices te da una vueltecilla a lo mejor claro o sea combat tribes tío que salió antes que esto era mucho más doble dragón que esto y mira que no me gustaba combat tribes pero claro con esto goti y eso que estáis viendo la patada esa que gira que parece de ryu pero bueno no sé quién la inventó antes la verdad porque también está el primer doble dragón pero el doble dragón si da igual eso había que pagarlo había que echar monedas en la máquina ir a la tienda en el juego y comprar el poder porque no lo tenía desde el principio correcto es que era lamentable de los pioneros pioneros del DLC y del bueno en fin del Timotei de Travira correcto de la engañifa me ha encantado tu tope sobre todo te has puesto ahora de Castlevania 64 de todo menos de Castlevania 64 ahí tal y cual que te gusta la tortilla la francesa y tal madre mía tío en fin a ver Galleta con la agilidad que te caracteriza pa 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 no 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 va a ser rápido va a ser rápido los primeros son un poco mierda pero la cosa va al contrario ya la vas soltando al contrario que el azar el azar ha empezado muy bien y se ha hundido en la miseria ya claro no se puede mantener no se puede mantener el nivel tanto tiempo si es que no yo voy de ponzoña a motocon a ver qué bueno pues el primero que por cierto ya también lo hemos comentado alguna vez por eso digo lo traigo siempre que puedo es de una saga que a mí me flipaba y como os he dicho en su momento me volví adicto perdido pero con esta tercera entrega me parece que la cagaron estrepitosamente que es Driver Driver 3 con la mecánica esta del espíritu un poco Watch Dogs legión de que podías ser cualquier conductor o sea es todavía más más vergonzante para Ubi cuando ya ya habían o sea ya sabían que eso no funcionaba dijeron igual vamos a intentar una vez aquí estuvo el germen aquí estuvo el germen sí 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 pues eso esto no había por dónde cogerlo ya no solo por ese cambio radical de mecánica sino que también la historia era o sea era un poco lo peor el tono totalmente distinto a los anteriores juegos no sé no no supo traer lo que volaba que también era un poco complicado porque es verdad que ya la mecánica Driver estaba muy superada por juegos como GTA y demás que ofrecían eso y otras muchas cosas entonces quizás era una transición sí era difícil pero fue patético pero fue patético absolutamente desde luego las decisiones que tomaron no fueron las adecuadas número 10 número 9 este juego no es el peor de la saga el que voy a nombrar pero es el que a mí me hizo click en la cabeza me jodió internamente y es que es cuando te has quedado ahí ¿eso hace cuántos años te quedaste? me he quedado pues esto es de 360 o sea que te quedaste hace tiempo hace tiempo es el Tomb Raider Underworld sé que la saga tiene juegos peores pero este juego lo que más me jodió fue uno o sea yo normalmente si empiezo un juego lo termino es súper súper raro que deje un juego a media y este no lo pude terminar no lo pude terminar se me hizo muchísima bola porque tenéis que tener en cuenta y ahí es donde va mi queja sobre todo que es que este juego salió habiendo ya salido Uncharted entonces se sentía antiguaísimo o sea es lo que me pasó a mí o sea a pesar de que Lara Croft y Tom Raider tiene otro rollo con los puzzles y es otro tipo de o era otro tipo de juego de aventura pero a mí se me cruzó es verdad que el ángel de oscuridad exactamente es el peor es el peor de la saga y 2.6 me consta pero yo con este no pude no pude tragar porque ya este tipo de juego ya yo lo tenía totalmente enfocado a Uncharted Uncharted me había enamorado y era como tío esto no no me lo vendéis aparte irónicamente Lara Croft siempre me pareció un personaje muy plano pero bueno a ver el número 8 mira pues voy a nombrar uno que no es tan desastroso tampoco por eso digo que al principio no es que sean onzoñísimas pero me parece un juego de muy buenas sagas y que a veces no se les ha criticado suficiente como es el caso de la saga intocable que es Dark Souls como bien ha dicho antes Sergio y en este caso el Dark Souls 2 o sea yo le tengo mucho cariño a From Software ya lo he dicho antes y este no este se me hizo o sea este en su momento lo intenté jugar y el diseño de escenarios es una putísima basura no tiene sentido o sea tú ves como hay un faro y subes al faro y de repente te encuentras un castillo de lava ahí arriba o vas a o sea es totalmente inconexu y no tiene ningún sentido y ese no es el peor el peor problema del juego también tiene la dificultad más artificial que he visto en un juego de From Software o sea constantemente te encuentras situaciones no de peligro sino de que de repente te encuentras ocho enemigos de golpe en un sitio súper enano cuestiones así los jefes menos icónicos de la saga es verdad que luego lo solucionaron un poquito con el DLC que sí que tiene jefes bastante guapos pero pero eso creo que también hay que hablar mal de esta saga aunque sea tan tan idolatrada y en esta seguramente porque Miyazaki estaba ya con la cabeza con todos sus sentidos en Bloodborne pues salió súper rana lo único que moló de este por lo que me han dicho colegas que sí que lo han jugado más y tal era que el modo multijugador estaba guapo porque como te podías hacer muchas builds diferentes pues sí que el competitivo quiero decirlo de invadir tenía más gracia que en los otros pero vaya número ¿qué número es este? ¿qué número es este? ¿qué se te iba a preguntar? 7 7 pero voy rápido pero voy bien número 7 Fallout 76 este ya lo ha nombrado en alguna ocasión Aureal este le podría haber puesto la verdad que asco de juego pero es que es horrible mucha gente dice que hoy está bien no sé que otros Fallout han jugado a esa gente 4 años 4 años después ¿no? está bien va siendo hora joder buchito buchito no en serio o sea yo soy súper fan de Fallout me flipan tanto los clásicos en isométrico como los de Bethesda pero pero esto ya fue la gota que colmó el vaso un juego que nadie pidió o sea un Fallout online sin NPCs al principio que te encargues misiones ni nada solo hecho porque estaban muy de moda los juegos tipo Ark tipo pues esos Conan tipo dos juegos de supervivencia y se quisieron sumar ese carro aparte que como dijo la otra vez que Aurean lo nombró todas las polémicas que envolvieron a este juego con el tema de los coleccionables de cómo se monetizó de la edición coleccionista con una bolsa del Mercadona en fin todo lo que envolvió a este juego fue súper cutre no solo el juego en sí mismo después en el número 6 un juego que no es de uno de mis géneros predilectos pero aún así me hizo daño o sea me dio pena porque sí que es una saga que yo alguna edición sí que le metió caña la saga es el pez y joder pues tengo que hablar del eFootball famoso este que sacaron ah cuando salió de primera total la primera entrega esa con el Koji Van Jain con el Koji Van Jain que lo hicieron oh dios tío que tenía los los objetos ahí raros tío que se deformaban las putas caras es que esto era lamentable eso era buenísimo tío fue no un paso atrás fue que boca que boca de pato tenía Neymar sí sí había caras que daba penita verla la optimización era una mierda el tema sí que tenía una idea inicial buena que era vamos a hacer un juego de fútbol que se actualice cada año en vez de una entrega anual y era como ah vale pero claro para hacer esto no hagas nada para hacer un juego que parece el pez de fútbol pues no pues que era malísimo esto cuando salió yo no daba crédito es que hasta incluso lo que siempre había hecho bien la saga que era la física de la pelota era rarísima era una cosa total además yo no soy muy de simuladores pero este lo probé porque mi hermano sí que es mucho de estos juegos y dije coño pues para jugar los dos en cooperativo online puede estar guapo no sé qué y que va o sea lo desinstalamos el mismo día que lo probamos era horripilante número 5 pues un caso de los muchos en realidad de la época pero un caso en el que el paso de 2D a 3D fue una absoluta basura yo sé que hay mucha gente que no le tiene mucho aprecio a esta saga porque tampoco es que sea la saga más increíble de la historia pero bueno a mí sí que me moló en su día para jugar con los coleguitas que es la saga Worms sé que te da mucho asco Sergio no me gusta absolutamente nada pues Worms 3D que es este engendro que estamos viendo aquí que salió en 2003 era horripilante o sea gráficos horribles mucha gente alababa que los escenarios eran procedurales eran una basura de hecho coño el diseño de los anteriores juegos molaba muchísimo más la cámara era horrible o sea como podéis ver para jugar para ver a los otros a los enemigos y demás esto es una mierda pero de mucho cuidado esto podría podría volver podría volver en plan Tetris 99 Roya Sigo Hotel Royale ¿no lo veis? así de 100 de 100 usuarios de repente lo que pasa es que te puedes morir como porque esto es por turnos te puedes morir si eres al 100 y empiezas por el primero o sea lo mismo te quedas esperando yo te digo que no hay 100 tíos jugando no llenas una sala esto sale ahora y no llenas una sala ni de coña además ahí me jodió mucho es una sala del psiquiátrico yo jugué mucho estudiado el Armageddon con coleguillas y tal y este juego encima hizo que varios juegos más de la saga fueran en 3D o sea no se dieron cuenta de que era algo de lo que huir y jamás recuperar madre mía pero bueno por eso doblemente mal desde mi punto de vista número 4 nos acercamos este juego también os gusten más o menos los juegos de Maxis y más menos más menos que más claro y los juegos de gestión y tal mucho más menos que más hay menos no de Maxis es de Menis no de Menis pero me tenéis que reconocer coño que la saga Sin City dentro de su género de gestión de ciudades y creación de ciudades pues era era incontestable o sea era la típica saga que se hace dueña de un género entero bueno no existía no existía no existía competencia posible ¿qué pasa? que en el año 2013 sacan este Sin City a secas como un reboot que para ese día o sea para su día los gráficos estaban guapos la variedad de edificios estaban bastante bien pero tenía dos problemas fundamentales salió con online obligado que es un juego sin el player de toda la puta vida pues este te obligaba a jugar con gente y que tuvieras que interactuar con las ciudades de otra gente cosa que a todo el mundo le dio asco pero la máxima pega de este es que las ciudades eran enanas eran minúsculas o sea estaban programadas para que fueran un barrio o dos barrios y claro en este tipo de juegos eso no tiene sentido sacas buenas coño Sin City tío no sé es que depende mucho de gustos pero es una saga histórica empecé empecé y terminé porque ya he quitado el vídeo cuidado llegamos al top 3 ojo cuidado con cositas este me lo tenéis que reconocer os gusten o no los juegos de estrategia pues que vaya vaya turra está dando tienes que tocar de todo no va a ser todo si si no he encontrado un vídeo con mejor calidad también os pido madre mía que coño es eso esto es comandos strike force me tenéis que reconocer los dos yo no soy muy fan de los comandos originales me va conmigo era para gente inteligente esa saga eran muy chungos eran muy chungos pero joder yo es una saga que de verdad que adoraba me acuerdo que yo me juntaba con el empollón de mi clase con Javi Angulo y gracias a él pues más o menos íbamos superando los niveles y el primero y el segundo fueron la hostia de los juegos españoles pues mejor vendidos hasta la fecha hecho con Pyro y demás y el tercero pues quiso reconvertirse en un juego en 3D más shooter que estratégico y en fin fue una basura absoluta se convirtió perdió toda la esencia en los juegos genéricos y antiguado para cuando salió hasta para cuando se concibió en la cabeza de sus creadores esto sale en Play 2 fue de Play 2 fue de los últimos los últimos títulos que salen en Play 2 eso es hombre a ver este va a ser este va a ser un poquito polémico porque me vais a decir que es una saga de mierda pues como todas pero fíjate de igual tírala se ha metido todas no se me ocurre ninguna otra os tengo que reconocer una cosa no os ha pasado nunca que bueno seguro que me decís que no porque todos tenéis muchísima personalidad pero a veces estás en un grupo en el que tú eres el nuevo y como todos tienen una opinión pues tú al final te dejas llevar y dices bueno sí yo también opino lo mismo eso me pasó a mí el día bueno los días que habéis criticado se está bajando los pantalones ahí delante de todo el mundo fuera careta fuera careta yo delante de vosotros os he dicho que esto es una mierda pero le tengo mucho cariño adiós a ver bueno madre mía el Twisted Metal madre mía que sinvergüenza que puta basura un genio como David Gave además y encima ojo que va a diferenciar yo tengo curiosidad ya me tiene ganado ¿cuál va a elegir como juego malo en Twisted Metal? pues jodido igual creo que fue para Play-Doh sacaron este twist meta de Small Brawl creo que fue ojo eh creo no tiene ni claro quisieron pillar bueno de Play-Doh quisieron pillar público más joven y entonces en vez de ser un juego más adulto tío más canalla más auténtico yo me sentí con el payaso no me preguntéis por qué pues la verdad es que eso se fue a la mierda porque hicieron un juego súper infantil mira aquí hay un gameplay con un poquito de mejor calidad ay dios mío ay dios mío veis que todos son como sprites en 2D pero los coches son en o sea es como una cosa rara ¿vale? pero por qué el cochecito lo que sea tiene es curioso o sea por qué va de lado todo el rato va de lado va girando pero no la rueda fue lo que inspiró a Kojima para el Dead Stranding exactamente para las físicas del Dead Stranding de cuidado a un lado este es el peor de la saga con diferencia de una saga histórica bueno claro de una saga que todos eran buenísimos una saga histórica buenísimo yo a lo menos porque era un un mico era un niño pequeño pero de verdad que yo le tengo mucho cariño y las otras veces que lo habéis nombrado yo me sumaba así menuda mierda pero yo por dentro pero se te cayó una lagrimilla según lo decías claro yo en verdad sé que sin criterio seguramente por mi edad y por mi personalidad pero bueno es lamentable la saga el juego y todo en general y tu top ya que estamos un puto desastre esto no es trampa la guinda claro la guinda ojo cuidado la guinda que dice esto no es trampa esto no es trampa cuidado porque es un juego a ver que viene y es una saga que me tenéis que reconocer que fue revolucionaria en su momento que son los tamagotchi una saga dice que fue revolucionaria una saga de videojuegos los tamagotchi este por cierto era el que yo tenía de pequeño que lo tengo muerto porque se me ha muerto este verano a ver si se ve ¿lo veis en modo angelito? si lo veo perfectamente si bueno se ve perfecto se llama Pepe tercero cuando lo reviva mañana pues será cuarto y este es uno que me he comprado en Japón de One Piece y ¿dónde está mi crítica? One Piece One Piece es lo que tenía que haber hecho yo mientras hablaba me ando vivo yo también ahora vamos a salir todos disparando ¿cuál es el caso? ¿cuál es el tema aquí? el caso eres tú cabrón el tabagotchi cuando salió fue la polla fue increíble los niños nos volvimos locos con el tiempo evolucionó un montón ahora los hay con cámara de foto a color en fin cuestan 60 pavos es una pasada pues yo lo que estoy criticando aquí es el nano el tabagotchi nano que es el que me pillaron en Japón y ahora se vende mucho los hay de Evangelion los hay de Spy vs Family o de One Piece estamos estoy mirando las cámaras pero esto ¿cuándo va a acabar? por favor ¿cuál es mi crítica fundamental? mi crítica fundamental es que el nano hago aquí una pequeña review pero de 30 segundos el nano a ver si se ve el shopper que tengo que está topetado la calidad de la pantalla que guapo el moderno tiene más minijuegos pero el tabagotchi ni caga ni muere entonces me parece inferior y eso es lo que quería criticar o sea la entrega mala de esta saga de muñeco me identifico con el tabagotchi ni cago ni me muero me encantaría ahora mismo las dos cosas son las dos cosas más divertidas del juego limpiarle el culo menos mal que está Carlos menos mal que está Carlos para que yo ahora después de de lo que hayas quedado en el top sí hayas quedado muy bien después de la mierda que he hecho me siento victorioso tío madre mía tío vaya turra más lamentable o sea es la que me ha dado mi sobrina este verano con esto yo yo pensaba todavía o sea todavía tenía ahí cierto optimismo pensaba que ibas a hablar de los videojuegos de tamagotchi es que ni siquiera hablabas de videojuegos el de Wii está guay no no pero es que el peor me parece este el nano ya pero es que no es un videojuego es que no es un videojuego es el podcast bar de videojuegos esto es una portátil esto es una maquinita portátil si 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 esto es la verca de mira yo tengo un mando yo tengo una maquinita portátil aquí también que tú le das a los botones y te imaginas lo que está pasando pero es un juego portátil también esto madre mía tío en Japón está totalmente al día hay una comunidad enorme si aquí lo encuentras en el Carrefour también en fin da igual bueno en fin suficiente hemos tenido suficiente ya está yo voy rapidito ya está bien ya está bien pues madre mía en fin empiezo yo directamente yo tengo 200.000 pero bueno he ido yo voy un poco como voy a decirlo quitando cosas obvias como el Banjo Katsui el Baches y Cache Baches Metroid o Derem y cosas así que son muy son muy de enormis que no voy a entrar en eso no pero empiezo con cosas también muy así por ejemplo esto a lo mejor se lo piso a Aureal lo más probable es que sí pero bueno lo tengo que mencionar porque es una saga que me mola mucho Wolfenstein The Young Blood saga brutal desde siempre desde sus inicios bastante eclipsada de mi punto de vista demasiado por Doom pero de un tipo a esta parte a mí incluso me gusta más que los que Doom y lo de The Young Blood está claro que no lo hicieron los que lo tenían que hacer ¿quién inició este juego real? porque no fueron lo hizo Arkane Arkane pero Arkane Arkane Z Arkane Arkane los de Guadalajara que ya apuntaban manera oye a ver es verdad que como reto cooperativo es muy puto es bastante tiene su cosita pero nada más te lo digo así me toca la polla de un tiempo a esta parte lo de dificultad brutal igual a no está mal salvo un juego porque es muy difícil el recurso de Lázaro es con colegas mola hombre pero es un juego que es un juego que está hecho para jugarlo en cooperativo eso es verdad correcto que ya mal que ya de por sí mal podías jugar solo pero yo creo que no podías jugar solo ¿no? sí, sí, sí podías pero era horrible sí, sí era horrible y tenías que jugar con la CPU ¿no? que controlabas al otro personaje que estaba diseñado para jugar dos sí, sí era una cosa horrible o sea tenía un diseño de niveles y de personajes y tal era patético y además llama la atención teniendo en cuenta lo bueno que eran los anteriores que me parece la saga esta me parece que es muy buenísima de los mejores shooters que han salido en los últimos años lo digo de verdad pero bueno en fin número 10 yo voy rápido me gusta Sergio me gusta bravo está totalmente desatado Carlos está desatado de que ha sacado los kamagotchi tío de que se ha sacado los huevos ahí en pantalla siguiente este lo tengo que esta es una saga que a mí me encanta yo sé que bueno yo creo que Carlos ni la conoce pero vamos lo tengo que decir porque es una saga que a mí realmente me gusta mucho que es la saga Top Gear y en este caso Top Gear Daredevil de Playstation 2 que era un auténtico desastre será una ponzoña perdona el de Daredevil ah vale de Playstation 2 es verdad que como saga Top de coches para mí sí fuera de concha de concha ya bueno pero tú mismo has dicho que para ti sí pero sí pero ojo también te digo espérate digo yo lo acepto porque mi top ha sido un poco puta mierda también pero te digo los Top Gear de Super Nintendo tienen bastante fama que eran muy buenos sí sí una saga por lo menos es añeja tío o sea no sé tiene su tiene su aquel esto era como el Midtown Madness aquel de Microsoft ¿no? un poco el Midtown Madness sí lo que pasa es que Top Gear era una saga arcade de toda la vida claro claro es que no tiene nada que ver con esto y claro pusieron esta mierda aquel correcto y era una cosa como era el de Konami como era el de Konami el GT no sé qué ¿no? ¿cómo se llamaba? el GTI Club ¿no? GTI Club no sé qué de los juegos favoritos de Bruno es el que dice le encanta bueno como todo lo que le gusta a Bruno es una cosa pues eso no pero esto sí tiene es un poco GTI Club y Midtown Madness las dos cosas lamentable o sea se transformó en esta mierda que estáis viendo Cochambrosa y ya está perdió absolutamente todo pero bueno insisto no estaba que me encanta y aquí sí Top 10 bandas son de las mejores bandas sonoras de Super Nintendo toma nota galleta eso sí toma nota ah vale pero los otros ¿no? porque esto era Nintendo 64 no no Top Gear el de Super Nintendo el original claro eso me refiero al original musicote y por cierto de las favoritas de Donkey Kong pero para Donkey Kong es Top 3 de Super a ver siguiente esta a lo mejor le duele a Aureal que creo que le defendía un poco creo que eras tú pero a mí me parece una auténtica basura como fue Ninja Gaiden 3 saga de la hostia de siempre en general cuando se cambió se convirtió en hack o sea pasó de ser un juego arcade como eran los de lo de recreativas y los de NES y se pasó a hack and slash para mí es el mejor si no es el mejor junto con Devil May Cry los dos mejores hack and slash que he jugado nunca y el 3 luego lo intentaron arreglar con la versión esta y tal pero no o sea fue un auténtico a mí me gusta mucho se puede tragar es tragable pero me refiero al el 3 me quedo Ninja Gaiden 3 cuando salí yo el 3 me hice la review y me lo acabé en una tarde ahí como un poco ahí es que era mucho más fácil que el 1 y el 2 o sea era como el paseo el 3 original sí o sea el Razor's Edge yo creo que ni lo llegué a jugar el 3 original además me lo jugué en Wii U puede ser o sea que salió como en Wii U sí salió en Wii U salió en Wii U pero no no pero en Wii U fue el Razor's Edge si no recuerdo mal ah vale entonces sí es el vale vale no no pues entonces me acabé el original y no sé muy bien o sea no sé era como como el Atlas Fall en ese ahora o sea es como vas para adelante matando y ya está no sé era una cosa un poco era súper tedioso monótono gráficamente regular el sistema de combate que era lo mejor de que tenía el juego era un puto desastre absoluto los enemigos eran patéticos hombre pero el sistema de combate era muy simplón no no ahora estás ahí como pocho sí porque se le jodía el brazo y no sé qué era una puta basura dejándolo esto era una basura y ya está punto y además me jode porque para mí jodió la saga desde mi punto de vista pero luego lo que ha ido a ver pero la saga a ver el problema es que ninja gaiden y el y el como se llamaba este hombre el heavy este de team ninja ah coño el ¿eh? eh tomo nobu tomo nobu el itagaki era un poco no se podían separar en el momento en el que se separaron ninja gaiden se fue a la mierda y hombre pero itagaki se fue a tomar por culo también sí pero lo han podido seguir con de toda la life sin problemas sí pero sin problemas yo creo sin problemas han podido seguir la saga ya está sí y bueno han seguido la saga o les ha salido de la polla pero es una puta basura o sea es un vendemotos que solo tienes que pagar ahí para conseguir personajes es una es una guardería correcto pero bueno siguiente siguiente este te va a encantar Lazarine Bridge Razer Unbound si ya la saga estaba como estaba eso fue ya el decir a tomar por culo ya no lo hacemos nosotros que lo haga como se llaman los de ver que lo haga su puta madre sí los de los de los de los de flat out eso es es decir rag out o no sé qué out el de flat out como decía Marcos en qué momento esto ya lo hemos esto ya lo hemos comentado en qué momento una saga que tienes entre el top tres que ha hecho tu compañía que es un mito del desarrollo de videojuegos desde 1978 dices no lo vamos a hacer nosotros lo vamos a hacer esta gente pero por lo menos eran japoneses no 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 que va son europeos déjales déjales que lo hagan que total y no solo quien lo hizo sino que que el foco era perder su esencia y fijarse en un lado claro porque a ver siendo justos siendo justos Lazarine el Ridge Racer 64 tampoco lo hizo Namco ya claro lo hizo es verdad se ría lo hizo NST y salió bien salió de puta madre bueno salió bien pues salió bien a mí me hace mucha yo jamás entenderé por qué la gente piensa que ese juego es malo sinceramente es verdad habría que preguntárselo pero el típico juego que era un juego de play era de play ya está y hacerlo en otra consola no sé era peor era peor no sé yo no digo que sea igual igual de bueno que Type 4 pero a mí que sea que sea un mal juego no lo entendamos en absoluto pero vamos esto es una basura esto no tiene sentido ninguno escandalosa está brutal o sea no había ni por dónde cogerlo es que era muy malo o sea no había ni en fin y además me jode porque se cargaron desde mi punto de vista se cargaron la saga o sea tal cual se la cargaron totalmente en fin siguiente este muy evidente es que lo tenía que meter Star Fox Assault es que si no veo que no lo mete porque Aureal está la cosa ahí malo este no es el de Platino no es que hay a mí no me parece tan malo este es muy malo Star Fox Assault el de Platino me estaba guay a mí se me gustó este es el de sé quién lo hizo Namco creo si no recuerdo mal que era una basura el de varios vehículos la idea no era mala ojo la idea no era mala pero para mí la saga Star Fox era sinónimo de novedad de innovación y de prodigio técnico al menos siempre había sido así con el FX de primeras con el cuando salió el vibrador en 64 tal y cual y esto era una cosa madre mía pues basura era muy malo para mí de un punto de vista era muy malo de hecho el diseño que estoy viendo no hay por dónde cogerlo pero bueno siguiente este no se me puede escapar que es por cuál va a ser perdona que gracioso quinto además voy rapidito God of War Ascension que es una a mí me parece una a ver no te digo que sea muy muy basura escoria tal pero era para lo que es la saga madre mía fue un bajón fue un bajón un bajón que no lo jugué nunca era muy malo esto era asquerosamente malo o sea era tedioso pues si podéis darle un tiento pero claro era de los antiguos claro y ya este demostró que lo está poniendo también lo está poniendo también que no lo digo que le des un tiento coño para que para que joder si no habéis jugado pues tío pues como el lo que era play 3 ¿no? sí 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 esto era lo último que además decías esto tío lo tienen que jubilar o sea estabas jugándole y decías esto está obsoleto o sea tienen que cambiarlo del todo lo que pasa es que llegó God of War 3 y el God of War 3 estaba guay no fue sí 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 pero esta era una puta mierda esto fue estirar el chicle decir necesitamos ingresar o sea como sea sacarnos uno improvisado y aparte el ritmo aparte de la historia que es bastante inferior a la de los otros juegos el ritmo era súper raro como que era rellenar entre las peleas sí exactamente era rellenar no tenía el carisma ¿sabes? de los enfrentamientos de los hombres no había ningún momento épico puede decir otra cosa no pero momentos épicos en la saga God of War siempre ha habido en todos incluyendo los de PSD que por cierto eran la polla sí eran muy buenos el principio del 2 incluso el 3 también el minotauro famoso del 1 el principio del 3 el caballo que salía del agua correcto yo creo que lo más acojonante que he vivido yo y esto lamentablemente en fin siguiente que voy como a las máquinas número 4 ¿qué ponía ahí? ponía una frase en el cuadro ponía esto es la verdad de no sé qué de mis pesadillas y ponía luego había así 500 letras pero lo que no entiendo es el orden pero bueno tampoco te quiero pero el Top Gear lo has puesto octavo y este el quinto me parece más grave en la solución a mí en la ascensión sí porque la saga es más importante el de los Tamagotchi no entiende el orden no yo se lo explico ahí lo mismo me tengo que callar la boca es que es que madre mía tío madre mía siguiente este me dolió en el alma y entiendo que es una saga que ha envejecido fatal pero lo de Shenmue 3 ojo cuidado o sea no debería haber existido nunca ese juego sinceramente se tiene que haber quedado en el es que es una me jode porque es una saga que o sea si lo juegas ahora Lázaro te doy la razón no se ha envejecido de los juegos que peor han envejecido con mucha diferencia es muy malo pero cuando salió era la poe no había nada parecido estaba años para mí años luz de resto era una experiencia única pero es que el 3 se hizo en modo indie y los primeros eran los 4 o sea eran 4A no eran 3A eso es eso es pero es que las mecánicas que introdujeron las pocas novedades que tienen fueron para mí un desastre y encima es un juego que se ve hace 20 años te digo 10 anticuado pero vamos a niveles brutales no había por dónde coger esto y es una pena porque a mí me duele en el alma porque a mí para mí de los juegos de lo mejor es que he jugado en mi vida pero bueno qué calidad chaval una pena pero bueno a ver ojo top 3 aquí tenía puesto en la zarín double dragon 3 ojo pero lo voy a cambiar porque es fácilmente cambiable por golden eggs beast riders que madre del cielo una saga con la que tengo un cariño tremendo por las recreativas y demás por los juegos que además es que me jode porque el golden eggs 2 no le conoce es como que golden eggs lo absorbió todo y tanto revenge of the father y el de megadrive golden eggs 2 será el 3 es el que es que me estoy aquí yo creo que me estoy confundiendo con el de lucha no es que creo que estoy estoy pensando en el rastan 3 no no el rastan 3 que era el que tenía el monitor ultrawide ¿no? puede ser hostia la recreativa original no lo sé porque no lo vi este creo este no le escuché a Bruno incluso defenderlo a este yo lo defiendo yo este lo defiendo ah eras tú entonces sí 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 el sistema de combate me gustó el sistema de combate me gustó joder era un desastre la cámara era mala de hecho fijar las animaciones los combos los combos y los counters y tal a mí como aficionado a la lucha me parecía no sé pues Pati esto es una vergüenza total y absoluta yo ni lo conozco pero también estoy con Lázaro solo por y ya está madre a lo largo de la animación de vamos que se sube y además que fue en una época en que SEGA bueno también hizo unos cuantos en PS2 pero le dio por hacer remakes 3D de sus sagas y era cual peor sí sí es que aquí de hecho muchos pensamos que SEGA desaparecía luego se rehizo de manera formidable pero pensamos que se iba a la mierda es que no daban no daban ni una acordaos luego incluso ideas que tenía originales como de clave y tal decías pero tío esto qué cojones era un poco caca pero bueno siguiente venga ahí este es un poco así pero a mí de verdad el primero me gustó mucho y el tercero no estaba mal Los Planet 2 iba a meter Resident Evil el 6 pero me parece demasiado demasiado evidente Los Planet 2 que pasamos para mí de las mayores sorpresas de 360 que recuerdo me parecía la boya que bueno para mí era soberbio los planetas además un juego que no era bastante original dentro del planteamiento que tenía que entre 60 salían juegos buenos a patadas algunos exclusivos otros no a patadas y de repente el 2 o sea ¿no te parece peor el 3? a mí no a mí me parece peor el 2 claramente el 3 a mí que no me parece malo el 3 es que el 3 era una especie de Monster Hunter era una cosa rara bueno pero era cambio de género pero no estaba mal pero el 3 era muy malo el 2 era malo de cojones yo el 3 el 3 ni lo jugué ya directamente o sea este lo jugué poco me pareció una puta mierda pero el 3 ni lo toqué pero eso va a angustia a mí el 3 me parece que es un juego que está bien no tiene nada que ver con el 1 y tal pero es que lo del 2 era una cosa infumable o sea más lo de cojones pero bueno y ojo atento número 1 con diferencia además saga que a mí me entusiasma y que este es peor todavía que el Castlevania 64 que se llama Haunted Castle que eso es una cosa eso es una auténtica aberración ¿en serio? sí hostia pues no qué contento se ha puesto ¿en serio? no al contrario al contrario no pensaba que se lo digo como mucho se lo piso a Lazarín fíjate pero no pensaba que lo esto es Castlevania es que es el Castlevania recreativa lo recordaba como mola tío como anda como si tuviera el mango del látigo metido en el ojete espera que voy a poner el mejor momento que esto se supone que es el año 1200 o algo así pero sale con un smoking y con mullet es que es alucinante es increíble madre mía la secuestro ahí te queda mira cómo se queda mira la postura los puños ahí ¿qué ha pasado? ¿te quiere? madre mía tío es horroroso es horroroso fíjate el castillo que está ahí el castillo de arena que han hecho en la playa que había ahí atrás tío madre mía los zombies como caen los zombies hacen ahí va pero fíjate en el teclado mira otro castillo mira el castillo de arena tío ahí el castillo de papaluna está ahí es horroroso tío me ha visto como caen el zombie tío madre mía chaval que este juego es del 88 o sea del 88 que coño que había ya cosas o sea tú fíjate un jefe un muro que te lanzan los ladrillos es que es patético tío de verdad y al oro el efecto de la lluvia que es para verlo la lluvia que se te caen los ojos final boss el alicatado claro claro efectivamente final boss cemento armado alicate la cruz morada esa la ventana pero es que al oro estáis viendo en el fondo que es plano que no hay ni un puto o sea no hay ni un puto plano de scroll es plano o sea es una cosa tío y esto es recreativa es el horror en fin pues nada pues hasta aquí Aureal fin de fiesta pues a ver yo he metido al principio los típicos que me he metido en otros top de secuelas y todo eso para ventilarlos rapidito así que vamos aquí con epa con un clásico a ver a ver si es que me está yendo ahora mismo super lento esto pues que voy a decir David Mail Cry 2 si estaba por ahí una joyita de la saga que esto sí que por poco se la carga si si que fue con con otro director con ideas de bombero cambiar la personalidad de Dante lo que he dicho un montón de veces una mierda que la volví a jugar y no sé si que es peor si con Dante o con la actriz no esta no es Trish es que no no me acuerdo pero es verdad que como se llamaba lo mismo yo es que me quedé el rollo de yo me quedé con los tanques con ojos o sea no se me olvidará jamás esta puta mierda que es esto me acuerdo que llegó la beta llegó la beta a la redacción pero como hola un disco para cada personaje que guay y tal me llevé el fin de semana a casa y no recuerdo jugar ni dos horas o sea es que no yo me lo acabé yo me lo acabé y era malo de cojones y unas ideas es decir vamos a poner unos escenarios gigantescos vale muy bien y el personaje se ve así y ahora ponte a saltar y a hacer cosas no no si era un poco un poco raro un poco además ojo viniendo de donde veníamos que para mi claro junto con ninja gaiden yo creo que es el mejor hack and slash de la historia pero con diferencia además si si bueno es un poco el creador del género yo creo en 3D y tal es el otro evidente vamos ya no podía faltar en la lista Dead Space 3 correcto super idea de antes les llamábamos un poco los muebles electrónicas con el Immortals of Abeum pero aquí aquí la cagaron totalmente es decir vamos a coger una saga de terror y vamos a hacer escenarios a plena luz del día super diáfanos y en vez de monstruos enemigos humanos y con un control que igual que en el primero la tosquedad por la armadura y tal es como decías pues me pega y tal y cual aquí decías es que en un entorno abierto así es que esto se mueve como no tenía ningún sentido o sea no recuerdo este juego ni de cómo era o sea es que no no sé qué me dio mucha pena porque era super fan si yo también madre mía no la habéis cargado y yo aquí fíjate aquí galleta me acababa los jugos o sea aquí me pasa igual que a ti yo aquí me los tenía que acabar y decía pero por qué me tengo que acabar esta puta vacía y ya la guinda fue llenarlo de micropagos y de mierda ah sí yo ya no me acordaba le metieron micropagos aquí también ya lo habían hecho los anteriores y aquí ya fueron a saco madre mía una mierda vamos correcto a ver a ver otro no hemos mencionado muchas veces pero había que meterlo también el 8 el 8 call of duty black ops declassified para vita bueno es que lo de vita eso es el que tenía yo es el que tenía yo en la reserva esto no había por dónde cogerlo la campaña era horrible aparte de un coñazo visualmente vale que vita visualmente visualmente podían hacer cosas guays pero esto era de ps2 y luego ni siquiera el multi lo salvaba esto es un poco otro ejemplo como el de gran turismo y el otro que mencionaba que no recuerdo ni cuáles hay el uncharted que era como era casi todo lo que salía en vita era así es que lo raro claro tío es que no me jodas tío era una cosa para hacer cosas bien y hacían basura de mierda tío eran spin-offs ahí asquerosos luego salió el killzone que pasaba la mano por la cara totalmente madre mía a todos los demás eso era acojonante tío acojonante bueno es que el killzone sobre todo desde el punto de vista visual todos han sido acojonantes la verdad es verdad que se te caga el tamagotchi carlos no tío se ha dormido y le tengo que apagar la luz mira madre mía tío está dormidito el pobre yo voy a hacer lo mismo tío mira la zeta la zeta está fatal tío en fin hostia Tomb Raider ha salido muchas veces en este programa joder este también lo hemos mencionado otras veces esto fue un desastre sin paliativos empezaron a hacer un Tomb Raider para nueva generación y se les ocurrió meter ideas de sigilo de rollo Metal Gear y todo lo iban metiendo todo 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 y le tiró el toro y tenían que empezar a recortar y eso lo he dicho muchas veces pero es que no me canso empezaron a recortar contenido y a base de recortar quitaran partes que sí querían meter y las dejaron fuera es que fue un mierda y este me lo acabé me lo acabé para la revista Sergio Madre mía tuve mis consolencias es que esto era malo pero malo de cojones pero malo malo de solemnidad a ver qué horror siguiente siguiente número 6 que ya he mencionado otras muchas veces pero hay que meterlo siempre porque fue el colofón para la saga y la peor despedida posible Silent Hill Book of Memories madre mía que ya cogían a la pobre saga y decían qué podemos hacer para joderla ya como despedida pues un dungeon crawler y esto qué tiene que ver con el tema de la saga nada pero así la rematamos bien se me ha ocurrido y mira que bien mira el mapa qué poco qué poco invasivo es no está armada es que lo tiene todo cómo podemos aquí hundirla absolutamente pues con un dungeon crawler y para vita es que sea para vita que lo van a jugar 3 claro claro yo creo que podemos podemos potenciar el lanzamiento de la consola con un juego como este lo va a petar es que lo de salen gila a lo mejor es un poco salvaje lo voy a decir pero considerarla como saga buena yo de hecho les perdí la pista a partir del 3 o sea les jugaba pero ahora me dices cuál es el down pull y no sé qué digo pues tengo un vago recuerdo que he jugado todo para mí es que después del 3 podría estar cualquiera de ellos aquí en la lista yo es que tengo la misma a ver esto es muy malo pero joder es una pena lo de esta saga porque a mí me gustaba bueno y ojo al remake del 2 tengo un miedo guárdate cartuchos para cuando salga el remake pinta mal el remake lo damos todos por su claro totalmente me salto Fallout 76 porque ya lo hemos comentado muchas veces y que fue un desastre absoluto pero aquí aquí vienen son los cuatro últimos y aquí viene el mío yo a ver joder que mal me vas ahora no a ver me hace gracia Resident Evil Umbrella Corps pero es que esto tío esto es un despisto yo no lo considero saga esto es un poco spin off ¿no? a lo mejor sí pero forma parte de la saga Resident Evil aunque le intentaron aquí maquillar quitándole Resident Evil del título para ver si picaba a alguien pero fíjate ¿qué coño que se está atacando tío? con un una rueda ¿no? algo así una tonilita es como el Importance of Abeum el arma esa que tiene pero sin magia y debatizando con eso sí tío ¿no te mola el multi este Lázaro que se mueve? no lo he probado jamás tío como si fuese patinando ahí con los calcetines este le tengo este lo compré que lo ofrecían yo que sea dos euros o así y digo bueno pues de precio digo joder que me devuelvan el dinero por favor es como plantarte como plantarte en el escenario Resident Evil 4 con un personaje de otro juego ¿no? muy bien como plantar un pino tío pues joder no 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 es como coges un personaje de Call of Duty y lo pones en el escenario de Resident Evil 4 ¿no? es un poco eso madre mía joder a ver me tengo que saltar otro porque ahora venía Haunter Castle ya es que lo hemos comentado así que voy directamente al 2 que esto es una delicadeza te dejo uno que te gustará como el Naruto el Boruto el Shinobi Stike que es este que es una paso paso de los Naruto ya pero hemos dicho sagas buenas el Mafia el Mafia 3 el Mafia 3 por ejemplo ese también lo tenía yo en mi remanente pero ves Mafia ¡Olé! ¡Olé! ¡Alcoma! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé va a puño eh! ¿Este cuál es? ¿El Special Forces o el Jax? No sé qué Es el Special Forces Sí Special Forces Toma Podrías haber metido el el Sub-Zero La polla Esto que yo creo que fue cuando ese juego bueno cuando se cambiaron ya que iban a fichar por por Warner o cuando ya iban a hacer la Midiway y tenían que sacar esto y le sacaron que iba a tener también a Sonia de personaje jugable y dijera monta lo que tengas con esto y joder Madre mía Ya como corres buscando un baño De paseo de paseo por la base Madre mía Sí, está ahí comprobando las disparaciones Está todo Mira, mira Es que no hay nada Es que no hay nada de así Había una señora ahí en bikini Bueno, bueno, bueno Cuidado Está en el vestuario Pero hostia ¿Qué hace? Pero qué enemigo de mierda ¿Qué va? Mira Le está tirando ahí con rapas Hostia, chaval Madre mía Lo demás es que es como ven para acá Ahora me voy Ahora ven para acá Patético, patético Las animaciones de Jax Uf Pero madre mía Este que era el 3 o el 2 Toma Le ha despedazado Madre mía, tío No tiene modo Fatality Correcto El juego es 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 fatality El mismo juego Es súper fatal En fin Madre Vaya basurón Y en el número 1 Uf Uno recientizo De una saga Súper consagrada Eh Una saga muy buena Pero que aquí ya Vamos Gran cefauto De Definitive Edition La trilogía De la basura El que iban a arreglar Hostia, chaval El que iban a arreglar, eh Ahí va Se va para adentro No, pero son secretos Son secretos del juego Qué maravilla ¿Qué lleva? ¿Qué lleva un lanzamisiles Bajo el agua? Sí, sí Ay, qué bonito Esto es un Me encanta Me encanta porque está Está en portugués O casi ponía Nadar más rápido Sí, sí, sí Esto Ahí va Se va a tomar por culo Qué maravilla Empezaba Tres toneladas La moto, eh Hacer eso con el coche Madre mía, chaval Hostia, qué grande Hostia, pues yo el Vice City Lo empecé Lo empecé en Play 5, tío La ambulancia voladora La discoteca ¿Qué? Adiós 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 Qué maravilla ¿Qué es eso, tío? Voy a echarle con... Mira la matanza de Texas La matanza de Texas, tío Mira, mira Anda, breakdance Breakdance, qué bien Muy divertido Es un minijuego nuevo Que han puesto ahora Esto lamentable, tío Para la coña Mira, mira, mira Hostia, yo quiero... Yo quiero ver... ¿Qué hace? Que la dejo aquí Al infierno Adiós Esto es denunciable El puente secreto Esto es de Harry Potter Es el puente de Indiana Jones Qué maravilla El de la última cruzada, ¿eh? Solo lo otro Venga, vale Pero es lo que dice Bobby Rock Es tan malo, tan malo Que ahora... Esto está bien Lo estaba pensando Y digo, pues esto... Ahora está hasta... Esta la tengo, ¿eh? Estoy por jugar más Qué maravilla, tío Madre, qué maravilla Qué maravilla Por cierto, es un poco trampéit Pero me vale La verdad Me vale Hombre, es un poco... Vamos Mira, Jesucristo Caminando sobre el agua Black Jesus Esta es la última cruzada Pero porque cruza La última cruzada Madre mía Joder Mira ahí A ver, a ver Mira aquí El arroba pilingui ¿Dónde vas, muchacha? Adiós Por estar mirando Golfos Qué maravilla, tío Ahora mismo O sea, estoy entrando en el estilo Cuidado, bomba armada Dice ¿Qué hace? ¿Pero por qué hace eso el coche? Good A ver Toma 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 Pues que esto es patético, eh Te caché en la bomba, tío A ver, que tiene que tumbar al otro, ¿no? Bueno, madre mía, madre mía Hostia, tío Qué divertido es esto, eh A ver Te robo el coche Toma Te apunto ¿Qué hace? ¿Qué hace? O sea Adiós Toma Uy, de ganas de reventar, claro Ala Mission pass Muerto Pero Claro, que ha reventado Claro que la explosión La mataba al objetivo, ¿no? Que tenía que matar Hostia, tío Vaya Qué terror Y este Este era el Vice City, ¿no? Yo creo que sí era el Vice City Mira, el marcador ese Azul y morado Esto era una maravilla ¡Oh! Madre Mira, que le dan la misión ¡Sí! Ya está ¡Qué bien! Hostia, qué grande, tío La ambulancia Es user friendly El juego, eh ¡Joder! Ay, qué mareo, chaval Que saca la pizona Para dar un camión Esto lo ha puesto para ver Para si me caigo, tío Hostia, chaval Esto ha sido enarrable Uf A ver ¿Qué le va a hacer al coche? ¿O qué? ¿Qué le está haciendo? Nada, que ha perdido la marca Pero esto aquí La cámara que cuando estás en el avión Hostia, qué porro lleva encima Va el tío Por un ciego Hostia, chaval Vamos a ver Joder, qué locurón Esto es que... En fin Hay que reconocerle que es divertidísimo, eh Joder Joder ¿Qué hace? ¡Ahí va! Para... bueno Adiós Muy bien Al infierno también Hostia, tío Vaya locurón Ni cargando partida Pero qué locurón, tío Se ha convertido en un buzo, tío Está ahí Hostia, venga Pero esto es peor que Cyberpunk mil veces, eh Sí, sí La verdad es que sí Así lo sacaron Madre mía Muy bien Ahí va Pues nada, como un lenguado Ahí abajo Madre mía Muy bien, oye Muy bien, eh Muy divertido Bueno Programa comprimido, eh De los corpos Bueno Comprimidísimo Cuatro horitas De nada No, hombre, no Tres horas y media más o menos Comprimido Tres cuarenta Y el minuto Yo estoy liado desde las seis menos cuarto O sea que Para mí Hace cuatro horas y media Correcto No está mal, eh Sí Bueno, chavales Pues nada Es un placer A pesar de todo A pesar de todo Sí, me río bastante con la mierda esta del Sí, sí, menos mal Menos mal que hemos acabado ahí Con las risas Si tenemos que acabar con el Tamagotchi de Carlos Me cago en la hostia Madre mía, ha sido de lo más patético Se ha dormido Se ha dormido el Tamagotchi Con eso te lo digo Y yo Yo estoy a punto ya también En fin Pues nada, chavales El lunes que viene Tenemos pendiente Por ahí El lunes que viene No lo sé ¿Complicado o qué? Sí, creo que sí Porque si me habéis visto Coger el móvil de vez en cuando Es porque me han cambiado Un concierto que tenía el lunes Y seguramente lo pongan el viernes Así que Bueno Así que el lunes creo que estaremos Bueno, pues ya no El lunes que viene A condensar un poquito, eh Sí, a lo mejor estaría bien, eh Tengo Sí, sí, tengo Y además Esto No lo iba a contar Pero voy a contar Tengo un tirón Como en las lumbares Un tirón en las lumbares Como si tuviera 107 años, tío No, no, no Pero sí, totalmente Y además Lo peor de todo es que Que me dio el tirón Levantándome del váter, tío Grande esfuerzo de la vida No, no, pues Fui a A recoger mi ropa Básicamente Y Esto es asqueroso, tío Esto es repugnante No te estoy diciendo Ninguna cosa Da igual Me da Mejor me senté Mejor me senté en el váter A darme la zapata A coser Así, a hacer No te jodas Ah, se está muy bien aquí Se está fresquito la taza Voy a aprovechar Podría haber estado Pues eso Mandando un mensaje por WhatsApp Eso no La gente normal Nada psicópata Desde el váter Me voy a mandar un mensaje Y al váter Qué asco Bueno, que sí Que tienes un tirón Por cagar Básicamente No, no Joder Pídate el tiempo Que se llevaría Eso que ha dicho tú, tío Cómo eres Qué va, tío No, no De verdad que no fue nada Nada De esto que te Que te lías con el móvil Y se te duerme La piega No, no, de verdad Te levanta como Rambo No, pero qué haces vosotros En el baño, tío O sea, te lo de verdad Si no sé No lo sé Yo voy Yo voy a hacer lo que tengo que hacer Y me voy Ya le consigo Toma fibra Lázaro Fibra Toma algo de fibra Que no tiene nada que ver con eso Bueno, no sé, tío Que no es una cuestión Fibra Es una cuestión De que estoy totalmente fuera de forma Soy Soy un viejo Atrapado en el cuerpo O sea, que básicamente No valen ni No valen ni para cagar Que se les da la presión Joder, pero que no tiene nada que ver con eso Fue agacharte Y levantarte Y al agacharte Y decir, hostias Hay que mover los patrocinios Hay que llamar a Dulcolaxo Sí Joder, ha estornudado a alguien en la calle Y creo que ha hecho una patada de karate O algo así No sé qué era, tío Ha invocado a Satan Bueno, chavales Que me duele la espalda ya, tío De estar aquí a aguantaros Hay que decidir antes, tío De que os pongáis a hablar de cómo cagáis O cómo no cagáis Esto es lamentable, tío No lo digo, de verdad Hay que acabar antes en general He pasado de una posición sentada A joder otra vez a estornudar ¿Lo habéis oído, tío? No, tío, no No, da igual De una posición sentada A levantar Y al agachar así Hizo croc Ya está Caga de pie Bueno, da igual Lo ha aplicado otra vez El croc lo hizo antes Bueno, da igual Al agacharle Hasta el lunes Que sí, que da igual Pero Canti lo hizo antes, sí Joder, qué disco, tío Madre mía, qué bien, eh Le garrapiñeit Venga La torreo es agarrapiñeada Me preguntan que qué voy a cenar Lo de siempre Pasta de rellena Y sándwich Y un bocadillo Y caldo Y... Pero aquí no me apetece ahora Máximo Qué asco, tío Un flechoc En fin Qué divertido, eh, Lázaro Que te lo pasas en el váter Muy bien Joder, tío Que fue una cuestión de agacharme Ya está Joder, cuál es el que lo trae, por favor Sí, eso te voy a decir Joder, que cagar Ya había cagado Que ya había cagado, hostia Que no tiene nada que ver con cagar Joder Qué asco, tío Ponte un puto pañal Y ya está, tío Como los viejos, ahí Y ya está Tiene un pañadito Y te lo quitas Y ya está Que ese cagar Que no tengo ningún problema Para cagar Pero bueno, da igual Eh... En fin Tienes problema A la hora de cobrar De levantarme De una cuestión de sentado Ah, de pie Mi cuerpo Ya está Casualmente Pero casualmente No en la cama No en una silla Sino en el váter Que es donde está A ver Que el pobre Dijo Si parece un bate de beige Por eso Y se agachó a mirar Y crata crack Como si fuera el GTA Ese loco Y me rompí Se me rompió algo Un bug Un glitch Muy bien Que hasta Joder, tío Hasta las horas que viene Que nos quedamos aquí esta mañana Eso es Tengo hambre Y esas cosas Irse a cenar ya Sí Y tú a cagar Bueno Lo den por saco Sí, bueno Es verdad Hostia, lo le doy yo A lo de finalizar la misión Que luego me voy Y decís que me he ido enfadado Pero no Es verdad Correcto Pero bueno Muchas gracias a todos Sí, a uno más que a otro Da igual Chao Chao Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.